Volvimos, las noches ya no serán igual Nuevas historias que contar, volvió el ritual Volvimos, para quizás hacerte temblar Hacerte reír y estallar, volvió el ritual Con estos sonrisas no van a matar Siento uno como cinco, ese es el día de la noche Llegó la noche, nos volvemos a encontrar En el mismo lugar, donde soñamos estar junto a vos La noche llegó, llegó la noche va Ya no vas a terminar, y vamos a empezar Porque volvimos, somos realidad Hola chicos, hola chicas, bienvenidos al miércoles 15 de septiembre Estamos en vivo desde ahora y hasta la medianoche juntos La noche pop paranormal Ya no vas a preguntar si vamos a regresar Porque volvimos, somos realidad Dale que venimos, aire ¡Aire! ¡Mira ahora Héctor! ¡Ponete a laburar! Bueno Héctor, buenas noches Acá estamos trabajando en el Bajo Flores, con el Chueco Muy buena la radio, los cuentos espectaculares Bueno, saludos Saludos, loco ¡Paranormo! Hola Héctor Tocayo, escúchame, recién empieza el programa ¿Ya estás tomado? Dijiste, estamos desde ahora hasta las 9 de la noche en vivo Si son las 9 de la noche ¿Me podés traducir eso? Amigazo genio de la monstruosidad Dije eso Hola Héctor, querido, ¿cómo va papá? ¿Cómo va todo? Sí, me cagué todo con la historia del cementerio Dejáte de echar la pelota, hermano Si vas a saltar el aire, porque hagas uno que haga todo No, buenísimo, papá, no le mando un abrazo Aguante la noche pop Aguante la noche, pará Aguante la noche, pará Aguante la noche, pará Nada, sorante para todos los camioneros Nicolás, camioneros No pasan la pipeta ninguno de los camioneros, eh Saludos, la noche, pará Y saludos a la mona, muy buen programa Héctor, la laburada, después No le entiendes, carajo Buenas noches Buenas noches, la radio Espero que no nos saquen un día más de las noches para Aguante Porque vamos a tener que dejar de escuchar No, no sean garcas No sean garcas, loco El viernes pasado hice una encuesta Hola, qué tal, comandos, bienvenidos El viernes pasado hice una encuesta con la mona acá en la noche pop Y planteábamos si querían agregar los martes de joda, de fiesta Está muy peleada la encuesta Hubo muchos, muchas personas que votaron, como las paso, obviamente Pero en este caso fue muy peleado, eh Super peleado Muchos que dicen que sí, que quieren jugar a los martes Y otros como este amigo que dicen No, no me toques lo paranormal, loco Che, bienvenidos a todos Usamos numeral de 20 a 24 pop radio Si estás ahí ya podés empezar a reportarte en Twitter en esta super noche de miércoles Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde En qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad Reportate en Twitter Numeral de 20 a 24 pop radio En Twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio El 20 y el 24 con números Numeral de 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio Hoy voy a sortear un libro de la trasnoche paranormal En mi cuenta de Twitter, en arroba Héctor Locutor Así que lo voy a, vamos a sortearlo cuando termine el programa Si querés el libro numeral de 20 a 24 Solo por Twitter, eh Numeral de 20 a 24 pop radio Quiero el libro Numeral de 20 a 24 pop radio Quiero el libro ¿Por qué te lo mereces vos? Dame alguna excusa Comprometete Ponele onda A los 140 caracteres de Twitter ¿Por qué te mereces el libro vos de la noche paranormal autografiado? Numeral de 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio Héctor quiero el libro Dale, dale, dale Buenas noches Héctor Hola Hola Nicolás Estás acá recorriendo con el móvil Hola Nicolás Escuchando la radio Desde la previa Ahora hasta las 12 de la noche Excelente Por el programa Lo sigo Todas las noches No me pierdo Nada de lo que es el programa Así que Sigan así Y bueno Por éxito Muchas bendiciones Vamos por más loco Héctor Muy buena la radio compa Vamos querido Estuve escuchando Te seguí Hasta lo último compa Hasta lo último Vamos Te escuchaba siempre Pero no me animaba a activir Te da cagazo Contestado ¿Por qué dice que están todos borrachos? ¿Por qué crees? ¡Paranormo! ¿Escuchás la voz? Hasta acá se siente el alcohol etílico El aliento etílico ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Te habla Emilio Acá estamos trabajando Saludos para Crito Y todos los muchachos Que estamos acá Escuchando la radio Siempre firme ustedes Que deteriorados Que están de la garganta ¿Cómo gritan? ¡Paranormo! Bueno No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Dale loco ¡Qué bueno que volvieron gente! Mucho tiempo los escuché ¡Qué bueno que volvieron! No me la container Tal vez la vida Es solo un sueño ¿Qué? Del cual nos despertamos Al morir ¡Larga la fa-fa-fa! Sí, muy bueno Es el relato del bosque de los suicidas Sí Hay mucho en YouTube Se ve que es real eso Del monte de los suicidas Ahí en Japón ¡Paranormo! Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches De la radio Gastón De acá de... Hola Gastón De acá Estabas con Rincón de Milber Bueno Y de Escobar De nada De guardia Tranqui Hasta la tienda Excelente Bien querido Dale que arrancamos Escucho toda la noche Que vengo acá La verdad que este fin de semana Ya se extrañaba ya Un abrazo ¿Me mandás un audio de WhatsApp Al 11 27 84 1073? Saben ustedes que a partir de ahora Usamos el WhatsApp paranormal No usamos el WhatsApp de la pop A partir de ahora Usamos el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Descargate la foto de perfil Del WhatsApp paranormal Te podés descargar la foto de perfil Del WhatsApp paranormal Te metés ahora Abrís tu WhatsApp Si nos tenés agendado Si no, agendanos ahora 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Descargate la foto del perfil Del WhatsApp paranormal Descargatela a tu carrete A tu teléfono celular Y reenvía esa foto A todos tus contactos Mandales la foto Y poneles abajo ¿Me hacés la gauchada? ¿Lo mandás a tus contactos? O sea, vos Te descargas la foto Del perfil Del WhatsApp paranormal Del 11 27 84 1073 Y la reenvías a tus grupos de WhatsApp A tus amigos de WhatsApp A tus contactos de WhatsApp Y les pones la foto Y un texto que diga Che, me hacés la gauchada ¿Se la mandás vos también a tus contactos? Así hacemos una cadena de favores Una cadena de viralización Del flyer Que ya subí En la foto de perfil Del WhatsApp paranormal Del 11 27 84 1073 Que se viralice por todos lados El flyer tiene el logo de la pop Dice la noche paranormal Y nuestro hashtag Numeral de 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio Descargate la foto del perfil Del WhatsApp paranormal Y reenvíala a tus contactos Hola Héctor Roche Hola Bienvenido a noche paranormal Te habla el Pela Remisero de Solano Tengan ustedes muy buenas noches Hola Pela Seguimos aquí No me aflojen Ponete bien el barbijo ¿Cómo sabe? Hola buenas noches Héctor y a todo el equipo Y audiencia Sí Acá María de Rosario Escuchándote Viva la pop Viva, viva la droga No, ¿qué dice? Hola Héctor, Rosy Hola Hugo Le van fiel Vamos Hugo de Banfield Tengo miedo Vamos que arrancamos Tengo miedo Héctor Estoy viajando Estoy viajando en el camión Héctor No me gusta Me gusta Héctor Vamos Paranormal Che, estamos en vivo Si me querés mandar un audio de WhatsApp Chávez reportándote dónde estás esta super noche de miércoles 11 27 84 1073 Mándame tu audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Mándame tu video también Mostrame cómo arranca tu ritual de miércoles 11 27 84 1073 Tu video por WhatsApp 11 27 84 1073 Señoras y señores Sean ustedes bienvenidos Arranca el ritual Estamos completamente en vivo Cambio de clima Abrimos Super noche de miércoles Super noche de miércoles Hoy usamos Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Bienvenidos Uno, dos, ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dorm... Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Soy Rafael Te escucho por la radio Te sigo Bueno, mirá Yo te cuento Estoy acá en Buenos Aires Zona Hileña Arroyo el Rico Canal de la Serna Una noche por estos lados Salí a cazar en el bote Solo Una noche oscura Sin luna Me fui a cazar Y iba yendo en el bote Y de repente Empiezo a ver que Empieza a ver una luz Y me empiezo a acercar A ver A lo mejor andaba gente cazando junto Porque yo andaba solo Y dije Quizás anda también gente cazando Dije yo Y me acerco Y era un árbol Se estaba prendiendo fuego un árbol Y el árbol Se empezó a prender poco a poco Fuego Era una luz celeste Luego cambió a media rojiza Y luego se tornó amarilla Y el árbol se empezó a quemar completamente Era un solo árbol Que se quemaba Y alrededor había un montón de árboles más Y era un único árbol Que estaba ahí Y se quemaba solito Era el único Y se ardía A tal modo Que podía sentir El resplandor en la cara El calor Podía sentir el calor En la cara A cuatro metros Podía sentir el calor Del fuego Y el árbol se empezaba a caer De a pedazos Así prendido fuego Hecho Hecho brazas Me puse medio nervioso Y decidí pegarme la vuelta Y me volví Me volví a la casa Y bueno Me fui Llegué a la casa Y al otro día Digo bueno Voy a ver si no se esparció el fuego Para apagarlo Por las dudas Y cuando voy Llegando al lugar Donde estaba el árbol Veo el árbol Completamente intacto Verde Verde No se había prendido fuego Nada En el mismo lugar Que vi que el árbol se quemaba Y el árbol estaba intacto Estaba verde No No había forma De explicar Lo que Lo que pasó Porque No lo entiendo Hasta ahora No lo entiendo No sé qué pasó Yo vi Podría jurar Que lo vi Al árbol Caerse de a pedazos Prendido fuego Y sentir el calor Porque sentía el calor Del fuego Cuando se quemaba el árbol Lo sentía Y fue muy impresionante Loco La verdad Lo que me pasó Fue muy loco Y no lo entiendo Hasta ahora Que sí que Si conseguí alguna explicación Para eso Agradezco la La información Y muy linda La radio Muy buena Excelente Tengo un par de anécdotas más También Pero Esa es la que más me inquieta Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor Habla Luis De la Ferrere Bueno Yo te quería contar Que hace mucho tiempo Cuando yo era chico Mi hermana tenía una amiga Que le gustaba jugar el tiempo Al juego de la copa Una vez lo estaban haciendo Mi hermana tenía una casilla Pusimos las letras Todo Y como faltaba uno Cuando yo era chico Me tiró el dedo Y la copa Se empezó a mover Y de repente Vino un viento Se abrió la puerta Y volaron todas las letras Y bueno Y la copa quedó ahí Un cachito dando vueltas Después cuando Con otros amigos Lo hicimos En la casa de un amigo mío Y también nos pasó lo mismo Estábamos jugando el cubo de la copa Y se empezó a mover Y nos levantamos todos Soltamos el dedo de ahí Y la copa empezó a dar vuelta Sola ahí en la mesa Quedó dando vuelta sola Increíblemente Un miedo terrible Y agarramos Nos levantamos todos Y salimos corriendo Saltamos un paredoncito Que tenía Y salimos corriendo Y la copa después Quedó dando vuelta Y se dio vuelta sola Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Muy bienvenidas El ritual que empieza Esto es La noche paranormal Original Yo soy Héctor Rossi Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Juntos Y en vivo En Pop 101.5 Si querés tuitear Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Desde dónde nos escuchás? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Si querés el libro Paranormal ¿Quieres participar por el sorteo? Quiero el libro Espacio Numeral De 20 a 24 De 20 a 24 Pop Radio Para salir al aire en vivo Y contar tu historia paranormal Tu experiencia sobrenatural Escribí la palabra vivo Y envíala al WhatsApp Y envíala al WhatsApp 2784 1073 La palabra vivo al 11 2784 1073 También en un audio de WhatsApp Tu historia relatada La envías al mismo número O la escribís Y yo la leo al aire 11 2784 1073 Hay un video que subimos Al Instagram de la Pop Conectate en Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 En el Instagram de Pop Está el video Del fantasma en el hospital En una noche de guardia Los enfermeros de un hospital Que no vamos a decir cuál es Escuchan ruidos En una habitación Donde había fallecido Un paciente Toman su teléfono Y graban Y ven Desde esa habitación Donde solo estaba El cuerpo del fallecido No había ninguna persona viva Que hay una entidad Que se asoma por la puerta Que mira Y se esconde Quedó registrada en el video Es muy impresionante El material Que ya subimos al Instagram De la Pop En arroba pop radio Pop radio 115 Métete en el Instagram De Pop Arroba Pop radio 115 Mira el video Comentalo Etiqueta a tus amigos O amigas Fanáticas del fenómeno paranormal Que vean el video Compartí el video En tus historias También Nos ayudas un montón Con el algoritmo De Instagram Si lo compartís En tus historias Dale un like Dale un like Pone un emoji Arroba a tus amigos Amigas El video del fantasma En el hospital Ya está en Arroba pop radio 115 El Instagram de pop También podés usar ese video Para reportarte Esta noche de miércoles Desde donde nos estás Escuchando Arroba pop radio 115 Arroba pop radio 115 Conéctate con nosotros El mismo video Yo lo subí A mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Podés seguirme En Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Dale un like Compartí Ese video También Etiqueta A tus amigos O amigas Todo en mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Seguime Arroba Héctor Locutor Ok Es un programa Muy fuerte Que tiene de todo Porque hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Esta es La historia Real de Maldito Tinuder En primera persona Me llamo Leandro Suárez Esta historia Que les voy a contar Ocurrió hace Cuatro años Yo en ese Entonces Estaba viviendo En Avellaneda Y Diamante En Mar del Plata Conocí en 2017 A una chica Por Tinder Que se hacía Llamar Magalí Esta chica Era morocha De ojos verdes Era preciosa No sé cómo Me dio bolilla Porque soy muy feo Machiamos un día 3 de agosto De ese 2017 Y me tomó varios días De chamuyo Por Whatsapp Para poder conocerla A fondo Yo la verdad Es que no estaba Buscando su amistad Ni tampoco Su novia Solamente una relación De una o varias veces Al final Pudimos vernos Nueve días después Yo estaba en casa Tomando una cerveza Y viendo una película De zombies nazis En la tele No había salido Con mis amigos Del club En el que jugaba Al rugby Cuando era más pibe Porque estaba más Interesado en arreglar Alguna salida Con una chica Fue en eso Que Magalí me mandó Un texto de Whatsapp Preguntando Qué hacía esa noche Le dije que estaba Pensando en pasarla Con ella Y ahí empezaron A pasar algunas De las cosas Más raras De la noche Me pidió una foto Del DNI Tanto del frente Como del dorso Se la envié Sin atender por qué Se ofendió un poco Cuando le pedí Lo mismo de mi parte Ya que me parecía Que todo debía Ser recíproco Me dijo Que le iba A mandar esas fotos A su amiga Por las dudas Porque quería verme Esa noche No vivía muy lejos Por Rawson y San Luis En Mar del Plata Las distancias Ustedes saben Son mucho más cortas Que en Buenos Aires No me tomaría Más de seis minutos Llegar con el auto Serían dos kilómetros Más o menos Le dije que esperara Que me cambiara Y en un rato Estaría allá Le pregunté Si quería ir a algún lado Pero me contestó Que prefería Que nos quedáramos En su casa Solo un adelanto Chicos Solo un adelanto De la super historia Central Estreno De miércoles Solo un adelanto ¿Qué les parece hasta acá? Solo un adelanto De la historia central Esta historia Es real Si señor Esta historia es real Pero solo fue un adelanto Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Si querés el libro Paranormal Quiero el libro Héctor Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Por qué te mereces el libro Vos? Quiero el libro Paranormal En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Bájate la foto De perfil Del Whatsapp Paranormal Del 11 2784 1073 Ayudanos Que todo el mundo sepa Que volvió la noche Paranormal a la Pop Metete en el Whatsapp Paranormal El 11 2784 1073 11 2784 1073 Descargate la foto De perfil De nuestro Whatsapp Del 11 2784 1073 Guárdala en tu carrete Y reenvíala Por Whatsapp A todos tus grupos A todos tus contactos Y poneles Por favor Pasa esta foto A tus contactos Que tus contactos Le pasen la foto A sus contactos Hacelo ya mismo Descargate la foto Del 11 2784 1073 Si querés salir al aire En vivo La palabra Vivo Al 11 2784 1073 Estanda y volvemos Bienvenidos al ritual Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 1015 Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En la Pop 1015 Hola gente Buenas noches Mi nombre es Juan Viajando hacia La Plata Quería comentarle Que cuando yo era chico Mi padre Me llevaban A una casa Donde se reunían No sé si eran Pastorio Que eran De la Cruz Blanca Se llamaba La Sagrada Misión De la Cruz Blanca Bueno y se sentaban Todos sobre una mesa Y había uno Que era como El que ponía las manos Sobre la cabeza De una persona Y bendecían Y estaban los otros Que hacían lo mismo Todos con una Cruz Blanca Los que estaban Sentados en la mesa Y rezaban Para los espíritus Arrepentidos Para los espíritus Encarnados No me acuerdo Como eran las oraciones Era muy chico yo Y en lo bien Que estaban rezando Se reencarnaba Un alma Y podía empezar A llorar O podía empezar A gritar Y bueno Este que era como Un pastor No sé No pastor Bueno póngale pastor Él hacía en oraciones Hacía en oraciones Hasta que Lo lograban Calmar Esto fue en un pueblo De General Alvear Mendoza Un saludo grande Lo escucho Cada vez que puedo Que ando por acá Por la zona Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Todo buenas noches Marcelo Tigre Quería contar Lo que me pasó En mi casa Estábamos con mi señora Durmiendo una madrugada Hace aproximadamente Cuatro años atrás Y me pega un grito Que había entrado alguien A la habitación Cuando me doy vuelta Siento un corto dolor En el pecho Y había visto Una sombra negra Como si fuera un sobre todo Con un sombrero negro Una persona muy alta Cuando quiero reaccionar Se me viene hacia adelante Cuando logro Y con problema Ponerme de pie en la cama Esa aparece Así que bueno Eso quería contarte Eso es lo que me pasó Gracias Hola Héctor Buenas noches Te habla Alejandro Dituzengo A nosotros Una vez en mi casa Nos pasó que Había ido con mi madre Al médico Y cuando volvimos Encontramos sangre En el comedor Al parecer Al ratito Llamó a mi hermano Y nos comentó Que Él estaba limpiando Su habitación Y de repente Algo le tiró El placar encima Se le vino De la nada Encima Al placar Y que lo pudo esquivar La sangre dijo Que no era de él Y que no sabía De dónde había salido Después de eso Se hicieron muchas limpiezas En la casa Nunca más volvimos A saber nada Héctor Rossi En la Pop Y estamos abriendo El miércoles Usamos en Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Si querés hablar en vivo Conmigo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al WhatsApp 11 27 84 107 3 Te llamamos nosotros 11 27 84 107 3 También podés llamar en vivo Por llamada telefónica O llamada de WhatsApp Al mismo número 11 27 84 107 3 Podés enviar tu audio De WhatsApp Con tu historia O escribirla Si querés Comentar el video En Instagram En arroba Pop Radio 101 5 Ya está el video Del fantasma En el hospital Métete en el Instagram De la Pop Arroba Pop Radio 101 5 Mira el video Comentalo Compartilo Etiqueta a tus amigos Y amigas También lo subí En mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Y si quieren participar Por el libro Paranormal Numeral De 20 a 24 Pop Radio En Twitter Héctor quiero el libro Porque te lo mereces vos Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Mona ¿Con qué tema Nos sorprendes hoy? Hola Héctor Hola Paranormales ¿Cómo les va? Bueno queridos amigos Estamos transitando Esta mitad de semana Recorriendo Como ya saben Las mejores historias Paranormales Con ustedes Nuestro WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Para contarnos También Qué te pareció La noche de hoy Las historias de hoy O también Para contar Tu propia historia Las redes ArrobaHectorLocutorOK En Instagram ArrobaHectorLocutor En Twitter Para reportarse Y contarnos Desde donde escuchan La noche paranormal Hashtag Hashtag PopParanormal Bueno Hoy Tienen que estar Muy Muy Atentos ¿Por qué les digo esto? Porque hoy Te preparamos De alguna manera El top 10 De las mejores Leyendas Rusas Bueno Seguramente Algunas de estas Leyendas Escuchaste Y si nos querés Contar Hacelo a través Del hashtag PopParanormal ArrobaHectorLocutor En Twitter O nuestro WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Rusia Es el país Más grande Del mundo Imaginen Ustedes Que están Del otro lado La cantidad De leyendas Que hay La cantidad De mitos De cuentos De historias No solo antiguas Sino también Actuales Cada vez Surgen más Por eso Vamos a hacerte Un repaso De las mejores Historias O al menos Las más Mencionadas Entre las que Aparecen Por ejemplo La leyenda De la Matrioshka Bueno Esta leyenda Habla De un carpintero Que necesitaba Madera Para trabajar Y la verdad Que tenía Bastantes dificultades Para encontrar Una Una buena Madera Después Que la encuentra Piensa Se rebusca En qué La puede utilizar Qué puede crear Bueno De golpe Piensa En una muñeca La hizo Con tanto amor La hizo Hermosa La hizo Bella Que le quedó Tan linda Que dijo No 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 La voy a vender La quedo Para mí Y la voy a bautizar Le pongo Matrioshka ¿Qué pasaba? Bueno El carpintero Que se llamaba Serguei Saludaba Matrioshka Todos los días Hasta que De manera Sorprendente Ella le devolvió El saludo Bueno Hasta ahí Te voy a adelantar No te puedo contar Tanto Porque En un rato Se viene Esta historia Otra de las historias Es del príncipe Iván Zarevich Que prometió A sus padres Antes de morir Que buscaría Esposo Para sus tres Hermanas Las pretendidas Por el águila El halcón Y el cuervo Viste Estas leyendas Que también Relacionan Animales Y poderes Bueno ¿Qué pasará Entonces Con este príncipe? Él decide Emprender Un super viaje Con el fin De visitar A sus hermanas Y efectivamente A sus cuñados En el camino Aparece Un ejército Aniquilado Que había caído Ante el poder De la Guerrera María Moravna Y ahí El misterio Porque él Se encuentra Con dicha mujer Se enamoran Se van a vivir Al hogar Bueno Son muy interesantes Todas las Todas las historias Que tenemos para hoy Estas leyendas Impresionantes Hay otra Que se titula La leyenda De la novia Fantasma Es probable Que muchos De ustedes Que son fanáticos Como nosotros De lo paranormal Hayan visto La película La novia Cadáver De Tim Burton Bueno No sé si saben Que Esta peli Está basada En gran medida En una leyenda En un cuento ruso Que hoy te vamos A contar Y esta leyenda A su vez Está basada En asesinatos De mujeres judías Cuando iban En camino A su boda Ya vestidas Maquilladas Con el traje Nupcial Porque había Una tradición Que era Enterrar Los muertos Con las ropas Con las que Se habían muerto Bastante impresionante ¿No? Que te entierren Con el vestido De bodas Es como muy fuerte Bueno Vamos a ir recorriendo Las mejores leyendas Las mejores leyendas rusas A través de esta noche Increíble De pop Paranormal Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Gracias mona querida Estamos en vivo Numeral de 20 a 24 Pop radio Numeral de 20 a 24 Pop radio Como cada noche Hoy miércoles 15 de septiembre Llega él Que es productor de televisión Periodista Dramaturgo Investigador Documentalista El fenómeno ovni Que también dice Presente en la noche Paranormal de la pop Con Jorge Luis Zuckdorf Que ya está en vivo Con nosotros Hola Jorge ¿Cómo te va? Buenas noches Zuckdorf Buenas noches a todos ¿Cómo les va? Bien Bienvenido ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás llegando A la mitad de septiembre? Ya estamos Ya estamos en navidad Ya estamos prácticamente En navidad Olvídate ¿Otro año más Que voló? Voló Vuelan los años Cada vez volan más rápido Habría que ver Cómo agarrarlos Un poquito Dios mío Bueno Tuvimos un montón De repercusión Como siempre Antes te invito A dar tus redes sociales Porque te pueden seguir Porque te pueden encontrar Porque también te pueden escuchar En podcast ¿No Jorge? Así es Me encuentran En Instagram Soy Arroba Jorge Luis S. Oficial Jorge Luis S. Oficial En Twitter Soy Arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 Pueden buscar el podcast La Huella Ovni Que lo pueden buscar En YouTube En Spotify En todos los reproductores De podcast Ahí se han subido 82 episodios Que ya son un montón Excelente la verdad Sí, sí, sí Ya pasamos las 100.000 Reproducciones largas Esta semana Estuvimos entre Los 100 podcasts Más escuchados De Argentina Qué bueno Eso sube y baja ¿No? Ahora no Ahora en estos días Se bajó un poquito Pero La verdad que Son cosas que yo No me había imaginado Nunca Y siempre En relación En este caso A preguntas Y respuestas ¿No? Sobre el fenómeno Ovni Y misterios ¿No? Preguntas Respuestas Y algunas entrevistas Con Muchas personalidades Que yo conozco Que muchos son tal vez Algunos de los referentes De investigación Del fenómeno Ovni O testigos Más importantes Del continente Que por mi trabajo De hacer documentales Tengo una relación Casi diaria Con todos ellos Bueno La huella ovni La buscan ahí En Spotify Los que la quieran escuchar Para entender De qué va Pero un poco También tienen la chance De seguirte a vos En redes sociales Porque interactúas mucho Hoy usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Y vi la semana pasada Que se armaron debates También en redes Total Total Me parece maravilloso Aparte me encantan Los debates Bueno ¿Cómo te siguen a vos En tus redes sociales? En Instagram Soy Arroba Jorge Luis S Oficial En Twitter Soy Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 Bueno Ahí está Jorge Luis Uchtdorf En vivo con nosotros Vamos a abrir Esta noche Miércoles Con muchas preguntas Con debate Con ida y vuelta Que nos gusta también A propósito De todos estos temas Que van surgiendo Uno atado al otro A medida que lo vamos charlando Jorge Totalmente Y aclaremos Que es sin red Porque desconozco Quien fue enviando preguntas No sé que van a preguntar Así que puedo responder No sé de eso Es excelente Claro Porque es un poco la idea también 11 27 84 1073 Abrimos el bloque de Sucdorf En vivo en la noche paranormal Audio de Whatsapp 11 27 84 1073 O por Twitter O por Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Mi nombre es Cristian Te hablo desde el sur Del Treveli Los fundamentos Que se usan a veces Para hablar de ufología Llegan casi Bordean O limitan Con la fe Porque todo lo que ellos plantean Está en base De su pensamiento Que a veces Tienen lo que se llama El pensamiento mágico Donde adaptan La realidad A su creencia Con lo cual Buscan En cosas Que por ahí Son banales Así como dice De los milagros En cosas Que son simples O que son banales Buscan señales De extraterrestres Viste como este Que está con los pelos parados En el National Geographic Todo es de extraterrestres Y si te pones a analizar Desde el punto de vista Científico Serio No necesariamente Es de extraterrestres Él cree que es de extraterrestres Y lo propone Como una verdad absoluta La macana es Que así como las religiones Proponen verdades absolutas Mucha gente Que cree En que los ovnis Y todo También lo plantean Como una verdad absoluta Con lo cual Es casi lindante Con una fe O sea que es muy difícil Plantear Tampoco hay pruebas No hay pruebas Sí, hay pruebas tangentes De naves De supuestamente luces Esplatos voladores Pero para lo que parecen Son naves extraterrestres Quizás es un fenómeno físico Y nada más Es muy probable Con el número de planetas Y estrellas Que hay Que existan vidas inteligentes Ahora la posibilidad De contacto con ellas Es bajísima Y como dice Stephen Hawking Más vale que no tengamos contacto Porque cuando Hay una ley De la historia Que dice Cuando una cultura Más avanzada Contacta Una menos avanzada La termina absorbiendo Destruyendo Así que mejor que no nos encuentre Bueno Una serie de pensamientos Me gustó la vehemencia Con la que opinaba Y él mismo también Opinaba lo contrario Y terminó Llegando a una conclusión Jorge Totalmente Primero decir Que es maravilloso Treveling Me encanta este lugar Y me encantan Las tortas galesas Segundo A ver Él dijo Como Christian dijo Muchas cosas Y vamos a empezar A contestarle De a poquito Porque fueron Muchas muchas cosas Es cierto Lo que dijo Que muchas veces La ufología Termina afirmando Verdades absolutas Un poco Yo me corro Todo el tiempo Y trato de plantear Que yo tengo preguntas No tengo verdades Absolutas Y tengo pruebas De cosas extrañas Pero no podría En algo Quiero yo sumar algo A favor del oyente Quiero decir algo En algo Tiene mucha razón Porque yo también Lo viví como conductor O no sé Desde mi lugar Hay fanatismos Que no permiten El debate Justamente No es lo que estamos Haciendo acá Es todo lo contrario Porque vos no sos Un fanático Del tema En función de defender Como él decía Casi a nivel fe La creencia De vida extraterrestre Pero sí a mí me ha pasado No nombro a ninguno En particular Porque no quiero herir Susceptibilidades Pero tener en frente A fanáticos Del fenómeno De la ufología Donde no había Ni siquiera chance De un diálogo Era como ellos decían Y listo No había ni siquiera Esta posibilidad De debatir una idea Sí Es muy cierto Y yo tengo una máxima En ese sentido Es con la fe No se discute Se cree o no se cree Pero compartir Lo que dice Este hombre En función de Algunos fanáticos Que efectivamente Transforman En una cuestión De fe El fenómeno Ufológico Donde no Dejan margen A otra mirada Yo propongo Corrarse siempre De las grandes verdades O sea Tanto el que me afirma Que existe La vida extraterrestre Como el que me afirma Que no Yo me corro Yo tengo preguntas Y no tengo esas respuestas Y cuando alguien Me afirma Y me asegura algo Con seguridad Y con datos Que no existen Lo respeto Puede tener Más información Que yo Pero yo elijo Correrme De ese lugar Por eso hay Ciertos temas Que yo no No profundizo No investigo Obviamente Escucho todo Pero por eso A mí me gustan mucho Los casos Que tienen testigos De élite Que son pilotos Astrónomos Por ejemplo Aciar Sacaba en mi canal De youtube Una entrevista Con un astrobióloga O sea Que es una persona Que científicamente Busca las opciones Ahora Dijo dos o tres cosas Más cristian Que me parece Interesante Decir Él habla De la verdad Científica Como algo absoluto La verdad Científica Tampoco es algo Absoluto O sea Es absoluto Dentro de un paradigma De verdad O sea Yo me corro Incluso de esa Verdad absoluta De hecho La ciencia se está Desdiciendo Y contradiciéndose Constantemente Mientras avanzan Las investigaciones Y en ese sentido Con el fenómeno ovni Hay un tema Que no es menor El fenómeno ovni No se puede estudiar Con el método científico Porque hay una regla Fundamental En el método científico Que es poder Replicar Una n cantidad De veces El fenómeno Para poder estudiar Y algo que no se puede Replicar No se puede estudiar Científicamente Claro Entonces ahí es Donde pasa Y después Este pequeño detalle Que ovni No es sinónimo De nave extraterrestre Tripulada Ovni es sinónimo De algo que está En el cielo Que no sabemos Qué es Y que posiblemente Por las investigaciones Que se están realizando Es inteligente Hay cientos De posibilidades O infinitas posibilidades De qué puede ser Ese fenómeno No lo sabemos Esto es importante No sabemos De qué se trata Y tercero A lo que él decía Después Cuando después De dar toda la vuelta Decía Bueno y seguramente Hay otras civilizaciones Porque no podemos Ser los únicos Que es una posibilidad Pero científicamente Que haya muchos planetas No significa Que haya muchas civilizaciones En la vida hay Perdón En la tierra Hay muchísimas formas De vidas diferentes Y sin embargo Nosotros hasta el día de hoy Y de lo que conocemos Somos los únicos Que hemos evolucionado De manera Inteligente En el sentido Que podemos generar tecnología Entonces Si analizamos Solo en la tierra Somos Una ínfima parte De toda la vida Que hay En una ínfima porción De tiempo De todo el tiempo Que tiene la tierra La analogía No es tan segura Que si hay tantos planetas Hay tantas vidas Es probable Es posible Que haya vida No significa Que sea inteligente Que sea inteligente No significa Que sea más tecnológica Que nosotros Y es cierto Que las distancias Son muy grandes Ahora Con tecnología Esas distancias También se cortan No sabemos Las posibilidades Son infinitas Vuelvo a decir Yo no seguro nada No te seguro Ni que hay más vida Ni que no hay más vida No lo sé Jorge Luis Uctor Escúchame Jorge ¿Me bancás una tanda Y seguimos charlando? Muy bien Bueno Quédate vos también ahí Quédense Ustedes Manden sus preguntas Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio O en el WhatsApp 11 27841073 No se vayan Quédense con nosotros Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 115 Esta noche No duerme nadie Héctor Rusi En la Pop 115 Hola buenas noches Yo soy Antonella Les voy a contar Lo que les pasó A mi hermana Y a mi mamá Estaban solas En la casa Encerrada en la pieza De repente se escuchó Tres golpes En la puerta Se miraron entre ellas Sorprendidas Y más mi mamá Pensando que fue Ella la que golpeó Pero no Después mi mamá Se levanta Y abre la puerta Y no había nadie Porque estaban solas Dentro de todo Bueno Mi mamá no tiene miedo Pero Le han pasado Cosas medias Paranormales Que esa es una De las tantas Porque a mi mamá Si le pasaron más cosas Pero bueno Espero que Que le sirva Y bueno Un beso grande Gracias Escuchadeta Salí A la esquina De mi casa Doblo Una calle oscura Muchos árboles Me iba A chacalear Viste A darle de comer La tortuga Me encuentro Tres fantasmas Tres Uno me dice ¿Dónde está? Yo le dije A que lo he vuelto Y se fueron Por eso No hay que tenerles miedo Hay que ayudarlos Algo están buscando Hola Héctor Estoy buscando un video Estamos pasando Una crisis familiar terrible Lo estoy buscando Donde lo tengo Estamos pasando Una crisis bárbara Como todo el mundo Pero una crisis Yo me acuerdo Que grabé un video Y lo subí a Facebook Donde le decía Al de abajo No me iba a rendir Que no iba a poder Y lo subí a Facebook Cuando subí a Facebook La gente me empezó A preguntar ¿Qué estabas diciendo En el video? ¿Por qué? Escuché lo que dice el video En el video Estoy hablando En otro idioma Y no en mi voz Se ve mi boca Moverse Y atrás escucha Otra voz Que habla Con voz grutural Como si fuera De ultratumba En otro idioma Como con un rasguido Un rugido Nunca más oí nada Nunca más hice nada Me puse a rezar el rosario Pero no sabes Dije No hay que meterse Con lo que uno no conoce Pero Una señora Que era muy católica Muy Me dijo No juegues con eso Lo estoy buscando en el video Cuando lo tenga Te lo mando Y vas a ver Este terror Literal Se lo quería llevar al cura Pero después se rompió la tablet Y no sé qué hice con la tarjeta La tengo guardada en algún lado Cuando la encuentres te lo mando Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Estamos en vivo Usamos numeral de 20 a 24 pop radio En twitter Numeral de 20 a 24 pop radio Saben que al final del programa Sorteamos un libro De la noche paranormal Lo voy a dar autografiado Si querés participar Si te lo mereces vos Héctor Quiero el libro En twitter Numeral de 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio Y ya saben Sus preguntas Sus historias Al whatsapp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Hay un video en instagram El fantasma en el hospital Miralo y comentalo Entras a robapopradio115 En instagram de la pop Arroba popradio115 Reportate en ese video también O en mi instagram Arroba héctorlocutorok Arroba héctorlocutorok Jorge Luis Zubdorf Sigue en vivo con nosotros Jorge ¿Estás ahí? Estoy aquí Estoy aquí Bueno Seguimos con preguntas Y seguimos con debate En el whatsapp A ver que dicen Hola Héctor ¿Cómo estás? Bueno Estaba escuchando el tema De lo que hablaban Y bueno Para los que leen la biblia Bueno Si leen la historia de Elías Van a ver que Que dicen que Elías Desaparece en una carroza de fuego Y si vuelven a Sigan revisando la biblia Van a ver que La biblia habla Que en los últimos tiempos Elías iba a volver O sea que ahí está hablando De dos cosas De De un viajero en el tiempo Y está hablando De una carroza de fuego Que desapareció En los ojos Ante los ojos de todos Así que ahí algo Puede haber algo De tecnología También ahí Este Pero bueno Cada uno cree A su manera O interpreta a su manera Lo que lee en la biblia ¿No? Pero eso es algo Que me dejó pensando mucho Bueno Es un poco la idea ¿No? Que te deje Reflexionando Jorge Exactamente Es eso Es pensar Es buscar No es atacar A las religiones ¿No? Es tratar de De encontrar Ciertos elementos Que en el pasado Llaman la atención Y que están En todas las culturas Están Está en la cultura hindú Está en la cultura católica Está en la cultura egipcia Con el viaje De los dioses De Isis y Osiris Están las culturas americanas Como Por ejemplo El dios de los aztecas Que Zacoatl Se va Al final de su vida En una canoa Hecha de serpientes A Venus Está en el famoso Del que ya hemos hablado Tantas veces Astronauta De Palenque Hay muchas referencias Que no aseguran nada ¿No? Pero que Desde nuestra mirada De hoy Pueden llamarnos la atención Pero es eso Es repensar todo Hacerse preguntas Preguntas Y reflexiones A ver que dicen En el Whatsapp Mirá Buenas noches Quería hacerle un comentario A Zuckdorf Con respecto A lo que es la tecnología Estoy de acuerdo Con lo que dijo Un señor Más temprano Hace un rato Con que Existen milagros Y la tecnología Está haciendo muchas cosas Y la gente Termina engañada Porque hubo un suceso Por ejemplo En India Donde aparecieron Prácticamente tres lunas Así Como se veían Las lunas De tal lugar La gente quedó Totalmente loca Mirando ese fenómeno En el cielo A la noche Y al final Se terminó sabiendo Que era Era un tipo De holograma O sea Que da a entender Que tantas apariciones De ovni Esto Aqueso El otro También puede ser Generada Por algún tipo De ese tipo De tecnología ¿Entendés? Y al final La gente Termina creyendo Por engaño En otras cosas Y no realmente Lo que es La fe verdadera Bueno También No termino De comprender La conclusión A la que llega Pero si Entiendo que Hace un paralelismo También Como vos hacías En función De con los ojos De hoy Lo que se relata Quizá en la Biblia Desde un lugar De no conocimiento De tecnología Pudo haber tenido Que ver con Viajeros en el tiempo Con tecnología Que estuvo Como una especie De tutora Sobre la historia De la humanidad ¿No? Sí O viajeros en el tiempo O alguna tecnología De una civilización Perdida Y olvidada O sea También podemos pensar Que la historia Es cíclica Claro Porque Está bien lo que decís Porque que nosotros Estemos en este punto De evolución No significa Que haya habido Una civilización O una humanidad Anterior a la nuestra Que haya pegado la vuelta Y nosotros Volvimos a empezar ¿No? Es muy interesante Casi todas las culturas Antiguas Tienen muy presente El mito De la Atlántida O mitos muy similares Y hablan de una civilización Mucho más tecnológica Y preparada Y de hecho Las grandes civilizaciones Antiguas Tienen conocimientos Que nadie sabe Al día de hoy De dónde fueron legados Entonces puede ser Como opción Y por otro lado La segunda parte De lo que decía El oyente Que también es cierto Porque él decía Bueno también Muchos ovnis Pueden ser Estos hologramas Que decía él Que desconozco El caso exacto Del que está hablando Pero siempre Una de las primeras cosas Que nos preguntamos Es ¿Puede tratarse De tecnología secreta? Hay un montón De cosas que sí Otras no Porque no evolucionan En el tiempo Y cuando un objeto Es similar Hace 10, 20, 30, 50 O 100 años Preguntémonos No hay una evolución Tecnológica Pero un montón De otros objetos Sí, claramente Son Son tecnologías Secretas Siempre Si vos querés Mandar ya mismo Tu audio Whatsapp 11 27 84 10 73 Whatsapp Paranormal Con tu audio Para Subdorf 11 27 84 10 73 Te leemos En Twitter Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Deja tu comentario En Twitter Numeral De 20 A 24 Pop Radio A ver que dice Héctor Mi nombre es Marcelo Y coincide Perfectamente Lo que él dice El año Con la edad Que teníamos Y en el Lugar que estábamos Sí, es el año 95 Éramos pequeños Todavía Lo Lo que no sabíamos Era que esto Había llegado Hasta Cutralcó Para nosotros Solo había Iluminado Nuestro barrio Y había Seguido Su camino Pero con Una lentitud Absoluta Que se podía En esos tiempos No teníamos Como Guardar estas cosas Y tampoco Le dimos importancia Lo que No Es Lo mismo Que estábamos Hablando Es el segundo Caso El aeropuerto De Neuquén No Lo que yo estoy Hablando También está Bajo registro Y el El instructor Y el aprendiz Que estaba Aprendiendo vuelo Lo ven Desde la barda Derecha Cuando venís Desde Buenos Aires A Río Negro Claramente General Roca Y ellos Iban paralelo A esta misma Luz Fuerte Potente Que iba iluminando La barda opuesta O sea A la izquierda Donde se encuentra La reserva Paso Córdoba Que se identifica Como la mitad De la Argentina Ruta 22 Y ruta 6 Para el lado De la barda A la reserva Paso Córdoba En esa reserva Existen Los valles De la luna Son lugares Desérticos Deshabitados De distintos colores Con montañas extrañas Y típicamente Ahí se parece a la luna Eso es lo que tiene De práctico Bueno Hasta ese lugar Pudieron ver Estos Aviadores Donde Descendió O se apagó O desapareció Esta nave Bueno Y ahí les dejo Una imagen De la semana pasada Del miércoles pasado Sacada por mi hermano Mientras sembraban Esto Lo pudo sacar En plena luz Del día El día sábado A la noche Esa misma luz Que está ahí Junto a otra luz Se pusieron A girar en círculo Las dos Después Esa misma Quedó fijada Y la otra Se fue Hasta que Desapareció En un punto rojo En general Roca Se están viendo Muchos De estos fenómenos Y cuando uno Está en el campo Se los puede ver Claramente Y apreciarlos más Porque se aprecia El cielo En su totalidad Muy bueno Que lo recuerden Porque si es El año 95 Muchas gracias A su disposición Cualquier cosa Algo nuevo Se los dejo acá O se los cuelgo En el Twitter O algo Gracias La oyente hace referencia A lo que contamos La semana pasada Del OVNI en el Sur La foto a la que Hace referencia Yo la voy a subir Al Twitter Numeral de 2024 Pop Radio Y es la foto Que yo te envié A vos Jorge Que ya viste Si 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 Totalmente Es super interesante Lo que dice Hay mucha actividad En ese año 95 De hecho También hay un piloto De gendarmería Que ve algo En el cielo Yo también voy a subir Ahora El video Que una familia Grabó Que prometí subirlo La semana pasada Y no lo había encontrado Y lo tengo El video Que una familia Grabó Sobre esta luz Desde Cutralco Lo grabaron ellos Lo que no entendí Es Lo del avión Entonces Está hablando De otro caso No del caso Del año pasado Si puede dar Más detalles Sería fantástico Para Para investigarlo O entender De qué caso De avión Está hablando Pero si Entiendo que es Otro caso Porque El caso Que yo les recomendé Que Que escuchen En el podcast Que es del año pasado No fue un objeto Que aterrizó Sino que Un objeto Que estuvo Sobrevolando Arriba Del avión Bien Si ustedes Vivieron algún caso También Dejen los detalles Para que podamos Comprender 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Buenas noches Tras noches Acá Fabián de Alvanera Lo sigo a Jorge Desde hace mucho En History En su canal También a veces Sale En algunos programas De México Sabe un montón Sobre el tema Y me alegra Que esté hoy Con ustedes Así que Nada Muchas gracias Por esto Bueno Este último Fue una buena onda Para vos Jorge Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Trato de Contar todo esto Que fui aprendiendo Mientras hice documentales Es toda Información Prestada De tantos expertos Con los que Conversé Y me parece Que está bien Compartirla con todos Muchísimas gracias Y muchos Muchos saludos Yo quiero proponerle A los que nos escuchan Los amigos y amigas Del otro lado Que nos propongan En un audio De que caso Ufológico Tienen ganas De hablar Para que Tengamos tiempo De preparar La próxima columna Nos envían un audio 11 27 84 1073 Dudas al respecto Comentarios En un audio Por Whatsapp Para la columna De Zuckdorf 11 27 84 1073 Llegan los audios Y te los reenvío Para que La próxima semana Tengamos Ya un hilo conductor ¿Qué te parece Jorge? Me parece Muy muy bien Bueno Como siempre decimos Esto queda En un punto Suspensivo eterno Pero para los ansiosos Pueden seguir La huella ovni Por ejemplo Y pueden seguirte a vos Exactamente En Instagram Soy Arroba Jorge Luis S Oficial Jorge Luis S Oficial Y en Twitter Soy Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 No me sigan En Facebook Porque no lo uso Entonces Todas las preguntas Siempre a Twitter O a Instagram Por favor Bien Ahí estamos Jorge Luis Con nosotros En vivo Jorge Buena semana Nos escuchamos La que viene ¿Qué te parece? Muchos saludos Para todos Ya estamos Cada vez más cerca Del fin de semana Así que preparados Para disfrutar Excelente Te mando un abrazo Muchos saludos Chau 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 Jorge Luis Súctor Fe en vivo En la noche Pop Especial Paranormal Y vos Del otro lado Del parlante Te quedaste Con ganas De más Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche Paranormal 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 Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estamos? Acá de General Rodríguez Saludos A todos En la radio Están escuchando Espectacular Siempre te sigo Yo de la familia Lo paranormal Que tengo para contarte Es una historia Que pasó hace muchos años Con mi padre Rastro Era Correntino Y bueno Le gustaba jugar al truco Y todas esas cosas Todo lo que es timba Él contaba Porque él jugaba al truco Y siempre ganaba No había forma De que pierda Y sabía las cartas Que uno tenía Y todo Yo siempre Desde chico Andaba con él Y resulta que un día Me dice Sí Contando, contando Dice No Yo le jugué Al diablo Las cartas Y le gané Y ahí me quedó Para poder yo Ganarle a cualquiera Y tomarlo En ese entonces Como un chiste Vamos a decir Nosotros Chicos Y me agarra Y me dice Hijo Me dice Vamos al cementerio Me dice O quédate retirado Nomás Me dice O si quieres Quédate al lado mío Me dice Yo voy a jugar Juego a la carta Con el diablo Me decía Me acompaño Nos sentamos En la cruz mayor Y empiezo a tirar Las cartas Un calor De la gran 7 Y empiezan Las cartas A manifestarse Solo Se da la vuelta Solo Él le jugaba Un 2 Y el contrario Que le estaba jugando Supuestamente Le tiraba otra carta Me acuerdo bien Que sentía Un chifrío Como que me silbaba Finito en el oído Que me hacía doler Y la cabeza Y como veía Él que yo ya no aguantaba más Pero era chico en ese entonces Tendría unos 13 años 14 Se sigue jugando Él Le dice Yo te voy a ganar Le dice O sea le hablaba A la persona A la cosa que no estaba presente Supuestamente Al diablo Le juega Él dio las cartas Le tocaba el turno Ya en la última carta Le juega Supuestamente El diablo Se da vuelta La carta El A de basta Como Mi padrastro Ya había hecho Primera con un 7 De espada Me acuerdo El último Le juega El A de espada Y le ganó Como ofrenda Le dejó las cartas Ahí Y supuestamente Después de eso Se escuchaba Un silbido Yo sentía En el oído Un silbido Supuestamente Le dijo Que él iba a seguir Le iba a seguir jugando Y iba a seguir Porque No pierde la picardía Que le entregó Al jugar Él El don A él Bueno pues Nos retiramos La cuestión Que no había nada No había No había un cementerio Después de eso Al otro día Vuelvo yo A querer Ver si las cartas Están ahí Y resulta que Las cartas no estaban Y el cementerio Quedaba lejos En el campo Vamos así En el cementerio O en el campo Quien podría ya visitar A veces En el día de los muertos En el día de los finados Como nosotros le decimos Se va a prender la vela Pero de vez en cuando Calor Mucha calor Paso por ahí No estaban las cartas Voy a mirar Nada La cuestión que él A donde jugaba Sabía las cartas Que uno tenía De a él O de a otra persona Y con él Ganamos mucho Campeonato El truco más fuerte Prácticamente Vivíamos casi eso Bueno Eso tengo para contarte En lo paranormal Para la gente Que cree o no cree Es real Me pasó a mí Fernando de General Rodríguez Muy buena Muy buena la radio Historias reales Contadas en primera persona Gracias Fernando La noche paranormal Gracias Quien habla por teléfono En vivo Hola buenas noches Hola buenas noches Estás ahí Hola buenas noches Si Como te llamas Romina Romina Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno me pasó Cuando yo tenía 17 años Estábamos En la casa de mi mamá Y Estábamos en el comedor De mi casa Con mis dos sobrinos Uno de cuatro años Y el otro de seis En ese momento Escucho que Entra alguien A mi casa Pensé que era mi hermano mayor Y no era él No era mi hermano No era nadie en realidad Yo siento que Entra alguien A la casa Y Y veo que mi sobrino Empieza a mirar Hacia Hacia un sector Donde da la cocina El de seis años Empezó a mirar Hacia un Hacia el mismo lugar Hacia esa dirección Hacia la cocina Y Yo ya sentía Yo misma sentía Como una presencia Fea en el lugar En ese momento Mi mamá Bueno Estaba en su habitación Y Bueno Yo atiné a llamarla La Empecé a llamar Mi mamá Cuando Cuando Miro a mi sobrino Él estaba Él se había tapado La Se tapó la cara Toda la cara Todo el cuerpo Se tapó con una campera Que justo tenía al lado de él Y Bueno Yo le saco la campera Y le digo el nombre De él Y cuando le sacó la campera Tenía Era otra la cara De él Como que los cómulos Se le levantaron Se puso todo rojo Empezó a ser como Como un animal Él tenía seis años En ese momento Él ahora ya es grande Pero Pero bueno En ese momento Empezó a respirar Era como una especie Como Como hace un lobo Este Bueno Yo empecé a llamar A mi mamá Que venga Que se acerque Que se acerque Que algo le estaba pasando A mi sobrino En ese momento Cuando viene mi mamá Él Se empezó Como a incorporar Cuando se incorpora Cuando Era otra La forma De su cuerpo Este Empezamos a pedir ayuda Y bueno Él este Con una mano Con una mano Era chiquito Él Yo no me olvido más Él con una mano Empuja La Toca Lo que sería La mesa Y una mesa de algarrobo Que es pisada La empuja Y la pega Contra un hogar El hogar que teníamos En la casa de mi mamá Este Después como que Levita Él En La silla Estaba sentado En una silla Y él le evitó Este Se habrá corrido Nada Un metro y medio Dos metros Después se reventó Un vaso Este Empezó a hablar En otro idioma Este Bueno En ese momento Tuvo que venir Mi cuñado Estaba mi cuñado Era de noche Era prácticamente Era Ya me la noche Por todo Perdóname Romy Por todo lo que estás contando Estás describiendo Una verdadera posesión Sí 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 De hecho Después le pasó Otra vez A la semana Le vuelve a suceder Lo mismo Pero en la casa De su mamá Yo me acuerdo Que también En ese momento Estaba con mi mamá Estábamos haciendo Unas cosas En mi casa Y le digo A mi mamá Siento como que Algo le va a pasar A mi sobrino Como lo que le pasó La otra vez Y mi mamá Me dice Mi mamá Bueno ahora está fallecida ¿No? Mi mamá Mi mamá En ese momento Me dice Ay no hija No por favor Me dice No no esté mal Le digo Viene corriendo A mi sobrina A la hermana De mi sobrino Y me dice Vengan ¿Qué le pasa? No sé ¿Qué le pasa? Bueno A mi sobrino Vamos Porque eso era Nada Estábamos a unas A unas dos cuadras De la casa De la casa De mi cuñada Y cuando voy Lo tenían atado En una cama Porque era como Que él se quería ir Y bueno Todo esto Con otra voz Con Otra Hablando en otras En otro idioma Me acuerdo Que había dos Dos puestas Me acuerdo Que había en la casa Habían llamado Hasta el 9-11 Y ellos decían Que bueno Que no podían hacer nada Porque era algo Que era normal Oime ¿Cómo terminó La situación? ¿Cómo terminó? Bueno ¿Y te puedo agregar algo? Te voy a agregar algo Porque acaba de pasar al aire Otra vez Cuando te pregunté ¿Cómo terminó la situación? Se cayó el cuadro De Pugliese Que está colgado En el estudio Y se cayó justo Cuando te pregunté eso Que estamos hablando De energía De posesión Te lo digo Sí, sí, sí Mirá La verdad Que sí Yo A él Tuve la oportunidad De llevarlo A una iglesia Porque en ese momento Yo había empezado A ir A una iglesia Y bueno Después Pasó todo lo que pasó En mi casa La primera vez La primera vez que pasó Eso con él Él tenía 6 años Yo tenía 17 Ahora yo tengo 34 años Este Bueno Como te digo Yo sentí esa presencia Yo pensé que era mi hermano El papá de mi sobrino El que entraba a mi casa Y en realidad no era él Claro Sentí que alguien entraba O sea Porque la entrada Era por el Por el quincho de casa Entonces Entró alguien Entonces en ese momento Él fijó la mirada Hacia este lugar Al sector de la cocina Así empieza la historia Él de alguna manera Al verlo Es tomado O es poseso Poseído Sí 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 Y cómo lo liberaron Al chico Bueno Mirá En ese entonces En la primera Situación que pasó Entre mi cuñado Mi papá Entre cinco o seis personas Que éramos La mayoría adultos Lo pudimos sostener Y él largó Como un vómito verde Después Esos días Él tenía mucho frío Me acuerdo Mucho, mucho frío Andaba con mucho frío Después le pasó La otra La otra La otra situación Le pasó La semana siguiente Después Lo que le pasó También Que Porque Lo llevábamos A una reunión Con la mamá Le hicimos para Más que nada Para ir a leer La Biblia Cosas Para ver Qué ayuda Nos podían dar Cruzando una calle Él me dice Tía Me arde la espalda Me arde la espalda ¿Qué te pasó? Le digo Me arde mucho la espalda No me puedo mover Y cuando le levantó La remera Tenía como Un rajunio Atrás de la espalda Pero Era como Un rajunio Como una cruz Como invertida Era como una Era como una especie De rajunio ¿Cómo puedo explicarlo? Como una aguja Sí Pero eran Eran tres Eran Imagínense Tres agujitas Pero en forma invertida Cruz invertida Claro Y bueno Y eso es lo que me pasó Con mi sobrino Oíme ¿Y ahora cómo está él? No Él está Él está mal Él está Él ahora está Privado de su libertad Él está No llevó una buena vida Claro La verdad que En ese entonces Lo quise Ayudar Llevar Pero bueno Después ya más No pude hacer Gracias por contar Tu historia Romy No Está bien Un beso Chau chau Es creer o no Seguramente muchos Del otro lado Van a decir Bueno no Está bien Estas cosas no existen El tipo eligió Un camino malo Y si existieran Estas cosas Y en realidad Estuvo y sigue Estando poseído No sé Yo lo pregunto Porque tampoco Yo tengo verdades Absolutas No quiero pecar De ignorante Al aire Pero tampoco De soberbio Para decir Estas cosas No existen Numeral De 20 A 24 Pop Radio Te leo en Twitter A ver qué opinás Numeral De 20 A 24 Pop Radio ¿Esto puede ser Real para vos Esta historia? Numeral De 20 A 24 Pop Radio Si quieren El libro Paranormal Para participar Héctor Quiero el libro Paranormal En Twitter Numeral De 20 A 24 Pop Radio Héctor Quiero el libro Paranormal Numeral De 20 A 24 Pop Radio Te espero En Twitter Quiero el libro Paranormal Numeral De 20 A 24 Pop Radio Para salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo y envíala al 11-2784-1073 al WhatsApp Paranormal. La foto de perfil del WhatsApp Paranormal está para descargar. Descargate la foto de perfil del WhatsApp Paranormal y reenvíala a tus contactos. Bajate la foto de perfil y envíala a tus contactos y pediles por favor a tus contactos que a su vez le reenvíen la foto a sus contactos. Hagamos campaña viralizando la Noche Paranormal, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor, buenas noches. Soy un fiel seguidor de ustedes, nunca traté de hablar con ustedes pero esta vez me animé. Bueno, mi historia es que llegamos en la zona de Bursaco y en esos momentos que está muy mal la familia, mi papá se había separado de mi mamá, nosotros hermanitos sufríamos mucho, más que nada lo veía a mi hermano, sufrí mucho, muy angustiado a mi hermana también. Yo no porque ya era bastante adolescente y ya desde la adolescencia trabajaba, entonces mucho no le daba pelota. Pero lo loco de todo esto era ver a un perro salchicha que teníamos y le llamábamos Pancho. Mirarlo desde la ventana de mi casa, que vivíamos una casa de dos pisos, cómo le agarraban los ataques de epilepsia y gente que conocía a mi mamá, decía que sí, que era un trabajo que teníamos hecho y que lo primero que atacaba, como nosotros éramos tan fuertes, eran los animales y a los electrodomésticos. Y bueno, así empezaron a reventar de la nada, teles explotaban, la heladera se prendía a fuego. Pasó el tiempo, mi mamá falleció, yo en este tiempo me he abrido a Pinamar, ya pasaron los años, empezamos a limpiar la casa donde vivía mi mamá con mi hermano, a sacar todas las cosas, digamos. Y escondida atrás de una tabla que estaba media floja de la pared, encontramos unos palitos cruzados, que se nota que era ruda o algo de eso, me dijo una señora que conoce esto, con una cinta roja. A todo esto, el perro ese en su tiempo fue algo medio loco también ver, porque el perro se terminó suicidando. La casa donde vivíamos, por la esquina pasaba el colectivo el 318, la línea 318, y el perro de la nada estaba en la esquina y vio que venía, fue algo muy raro, como que una persona se suicida, que vos lo ves que se suicida, el perro hizo lo mismo. Bueno, muchas gracias por el programa que nos dan y muchos abrazos y saludos. Yo en este momento vengo viajando y siempre lo escucho. Mándanos tu historia por WhatsApp, 11 27 84 10 73. Hola Héctor, te habla Jamián de Guenica. Bueno, tengo una historia para contarte, es muy macabra, lamentablemente muy macabra. Bueno, eso me pasó, yo vivía antes en Varela, nosotros pensábamos que no querían entrar a la alba, ¿no? Pero lamentablemente no, arriba del techo era como era de chapa, se curteaba todo, como que lo estaban golpeando, ¿viste? Cuando cae en piedra, era una cosa que empezaba siempre a las 12 de la noche, ¿no? Y los perros míos miraban para arriba del techo, ¿viste? Como diciendo, aunque había algo, ¿viste? Una entidad o así. Bueno, llamamos a la policía, la policía vino, le vistió por toda la cuadra, mandó al patrullero por las cuatro para ver si le estaban tirando, le daban un tiro, pero no se paraba. La mamá cabra se encuentra ahora, ¿no? Los policías se suben al techo y alumbra, y ven que lo golpeaban, y no paraba, y no era nadie, en mi casa no había nadie. Arriba el techo estaba en la policía, y esto que golpeaban, era una hora, era una hora increíble como golpeaban, los perros se volvían locos, se sentía la identidad, un frío, pero bueno, uno, es una historia estresada, en la que tengo unas anécdotas que tengo para contarles, bueno, la segunda, bueno, yo acá tenía, nos mudamos de Varela, y nos vamos acá a Guernica, ¿no? Ahora estoy viviendo en Guernica, bueno, por problemas familiares. En la primera casa, se escuchaban, veíamos sombra, increíble. El primer día, se cortó la luz, eran las siete de la tarde, se cortó la luz, ya estaba oscuro, y vio a mi tío como una sombra, se metió rápidamente al baño, ¿no? Que había un chabón parado del baño, mirando para afuera, un chabón negro, todo con negro, ¿viste? Una sombra negra. Después, nos sacamos, eh, trae una foto afuera, digamos, de poltón, y salió una, una mujer toda de blanco, como, toda de blanca, como una señora, caminaban arriba del techo, se escuchaba cosas arriba del techo, los perros míos no paraban, veíamos sombra, increíble, era lo increíble esa casa, hasta que tuvimos que llamar a un pastor para que, pues, si no podemos curar la casa, pero no, pero lo que había ahí era increíble, ¿no? El médico, mi pastor, que, no, que, que ahí habrán jugado al juego de la copa, y ya le había quedado demonio ahí, ¿viste? Y, bueno, como nosotros vamos a la iglesia, nosotros hicimos, eh, una, una oración, bueno, tuvimos que venir aquí la casa, pero, eh, era, era increíble, ¿no? Una vez yo sentía que me estaban buscando, porque era tan, tanto, era la casa que estaba muy pesada, pero, era tanta la casa que estaba muy pesada, que no se podía ni estar ahí, ¿viste? Así que, saludos a todos, saludos, quiero mandarles, saludos a mi mamá, Rosana, a mi papá, Eduardo, y, y a mi abuela, y a todos los que me conocen. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi. La noche paranormal. Escuchar, para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la pop 115. Hola, Héctor, buenas noches, Luis, el policía del microcentro. Primero quería decirte que te escucho todas las noches, acá, de patrullero, me traigo recorriendo acá. Nada, te quería contar un poco de mi historia, algo que yo estoy viviendo hace un poquito más de tres años, aproximadamente, que es el tiempo en el que yo me voy a vivir solo. Me mudo a la casa de, que era de mi abuela, y desde que yo entro a la casa, en adelante, empecé a escuchar ruidos, eh, cosas que se movían, eh, repasadores en el piso, eh, muchas cosas que no, al principio como que no me cuadraba, como que yo, bueno, no sé, es medio raro, pero ya, después se intensificó todo, y empecé a pasar un montón de situaciones que, eh, estaba muy aterrorizado con todo lo que estaba pasando, ¿no? Y llegaba al punto de que ni quería estar en mi casa. Fue muy, hasta que me acostumbré, le hice frente y... Bueno, ahora ya pasó. Pero bueno, una de las cosas que yo te quería contar, que es una de las últimas que pasó, que fue hace meses atrás, yo estaba hablando con una de mis hermanas, eh, por WhatsApp, yo estaba acostado, esto fue un día por la mañana, yo estaba acostado en la cama, y le mando un audio, ese audio me lo contesta mi cuñado, el marido de ella, haciéndome un chiste, un chiste rarísimo, que yo no entendía. Claro, cuando me lo explican, me dice, no, porque en teoría era que me quería hacer quedar mal, comparado con la persona con la que yo estaba. Digo, ¿qué? Le digo, yo estoy solo acá, dale, ¿con quién estás? Me dice, no, estoy solo. Me dice, ¿escuchá el audio que me mandaste? Y cuando escucho el audio, o sea, esta era mi voz, y se escuchaba una carcajada, pero rarísima, re satánica. Una carcajada se escuchaba de fondo, nada, yo estaba solo en mi casa. Bueno, a los días, este, hablando con mi misma hermana, le mando un video, también por WhatsApp, este, yo había arreglado, había arreglado mi lavarropas, y me dice, escuchá el video que me acabás de mandar, me dice, escuchá el video, cuando escucho el video, yo simplemente lo filmé y se lo envié, no lo había ni mirado. Se escuchó una respiración de fondo, como que está entrecamuflada con el sonido de la función del lavarropa. ¿Se escucha una respiración? No, te lo voy a enviar, te lo voy a enviar, Héctor, así, lo colgás y que la gente opine sobre eso. A ver si soy yo, o somos yo, mi hermana, lo que escuchamos, o si hay alguien más que... porque obviamente tengo todo guardado. Y hago muchas historias más, me gustaría seguir compartiendo. Bueno, te mando un abrazo fuerte, una más a la radio, acá te estoy escuchando, mientras estoy patrullando, estoy escuchando y nada, me voy acordando y te mando mis historias. Un abrazo, chicos. No dudes, si querés salir en vivo, escribí la palabra vivo y también la mandas en WhatsApp, 1127841073. En Twitter usamos el numeral de 20 a 24 pop radio. Numeral de 20 a 24 pop radio. Si querés el libro paranormal, Héctor, quiero el libro. Tuitealo, numeral de 20 a 24 pop radio. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Walter de San Miguel. Hola, Walter, te escuchamos. Hola, Héctor. Bien, loco, escuchamos tu historia. Bueno, esto pasó hace dos días. Resulta que fue muy sorprendente porque fue a la vista de mi mamá y a la vista de mi hija. De esa día desapareció la perrita de mi mamá. Sí. Ella tiene cuatro perros. Entonces nos pusimos a buscar el perrito en el fondo, adentro de la casa, en el jardín. No estaba por ningún lado, 40 minutos buscando el perro, no estaba. Nos vamos para el comedor a buscar por abajo de los sillones o algún lado. Seguía sin aparecer. Ya mi mamá estaba ya esquiando. Y resulta que, pero, esto es verdad, por arte de magia aparece la perra sentada en el sillón del comedor. A la vista de mi mamá y de mi hija que es más chiquita, que no me va a dejar mentir porque después le contamos a mi señora y era increíble. Más allá de varios casos que pasan en la casa de mi mamá, esto de antes de ayer fue algo sorprendente y real. Lo puedo asegurar que es real. O sea, la perra desapareció por más de 40 minutos y apareció, se materializó en el sillón. A la vista nuestra, Héctor. Porque fue un cambio de vista que hicimos mirándome a los ojos de mi mamá y cuando volvimos a mirar el sillón estaba la perrita y paradita. Lo que sí era raro porque no ladraba ni nada. Como que estaba asustada. Bueno, yo quería contar mi historia porque fue algo muy raro. No, la verdad que es rarísima y no llama la atención. Si a alguien le pasó algo parecido que nos lo cuente. Walter, te mando un abrazo. Muchas gracias, Héctor, por escucharme y muy buen programa. Gracias, querido. Gracias por estar ahí. Ayúdenos, cuéntenle a todo el mundo que volvió la noche paranormal. Que estamos de 20 a 24. De 20 a 24, Pop Radio. Descargate la foto de perfil de nuestro perfil de WhatsApp del 11 27 84 1073. Entonces, métete en tu WhatsApp. Anda al perfil de la noche paranormal de nuestro WhatsApp. Descargate la foto de nuestro perfil y reenvía esa foto a todos tus contactos de WhatsApp. Pidiéndoles, por favor, que a su vez ellos reenvíen esa foto a sus contactos. Nos ayudas un montón viralizando nuestro contenido. Hola, Héctor. Muy buenas noches. Muy bueno el programa. Muy buenas las historias. Un saludo grande. Si podés dedicarle un saludo a Julie Roldán de Concordia, fanática del programa. Seguimos firmes, Héctor. Gracias. Una tarde noche mi marido llegó de trabajar. Nos preparamos para ir a comprar. En ese momento vemos que la toalla colgada se va deslizando. Mi marido se para rápidamente y ve una sombra negra pasar por debajo de las escaleras. Jodiendo le dice, bueno, que me deje 500 pesos sobre la mesa. Cuando vamos saliendo, vemos por la ventana que la cortina se corría, como si alguien observara. Volvimos y no había nada. Jodiendo otra vez dice, viste que no existe nada de esto. Pero, apenas lo dijo en la pieza de arriba, explotó la estufa. Nunca más jodimos con el tema. Nuestra historia es real. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Miguel de Urlingan y esta es mi historia. Para lo normal, esto pasó en el año 2008, más o menos. Yo estaba en la policía de la provincia de Buenos Aires. En ese momento ahora soy a rato y retirado. Exactamente en lo que llaman Villa Carlos Gardel. Cuidábamos unas casas que se estaban construyendo prácticamente para sacar la villa. Eran edificaciones nuevas. Y bueno, después que se iban los constructores, los arquitectos, todos quedábamos solos en el lugar de mi compañero y yo. Y una tarde de sábado empezamos en el piso de arriba, que era guardar maquinarias. Y nosotros estábamos en el piso de abajo. Todo el sábado, ¿no es cierto? Después ya nos venció el cansancio. Descansamos un poco y bueno, así nos agarró el amanecer, ¿no? Yo me levanto primero que mi compañero y me pongo a tomar unos mates esperando que llegue el relevo. Y mi compañero, bueno, permanecía descansando en un colchón en el piso. Bueno, ya cuando parte el amanecer, para el golpeteo de la pelotita y la arrojan a la pelotita que viene por una escalera, que bueno, que era la que conducía a las habitaciones de arriba. Arrojan la pelotita por la escalera, como diciendo, ya dejé de jugar. Y viene la pelotita por los perdaños de la escalera y termina al lado de la cabeza de mis compañeros. Bueno, esa es mi historia, es inexplicable, pero bueno, esto es lo que sucedió. Éramos las únicas dos personas que estábamos en el lugar y esto es lo que sucedió. Esta es la historia de Padre Normal. Soy Miguel Rojas de Urbincano. Chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Luis de Tuzangó. Quería aportar mi historia para la radio. Una masa, las escucho siempre. Me encanta. Bueno, esto pasó hace bastante. Yo tengo 30 años, yo tenía en ese momento, tenía 13. Estábamos durmiendo en casa, en la casa de mis viejos. Yo compartía la habitación con mis hermanas, tengo cuatro hermanas. Y la más chica, Cande, que tenía entre 3 y 4 años, ella tenía la costumbre de la madrugada de pasarse con nosotros, con algunos de los hermanos. Se iba a dormir en la habitación con mi vieja. Esta noche yo me despierto y la veo que estaba paradita al umbral de la puerta, ¿no? En el marco de la puerta de la habitación. Puerta abierta, yo estaba ahí parada. Estaba con un vestidito, abrazando como una muñeca, un peluche, una cosa así. Entonces le digo, eh, Cande, le digo, vení a dormir conmigo, bebé, le digo. Vení, le digo. Y se quedó ahí paradita, no me hacía caso. Entonces yo me levanto y la voy a buscar. Y cuando la voy a buscar, pum, desaparece. ¿Dónde se metió? Me pongo a buscar, qué sé yo. Voy a su camita, que era una cuna así en baranda. No estaba. ¿Qué pasó? Yo no entendía nada. Bueno, voy a la habitación de mi vieja. Estaba durmiendo ahí con mi vieja, pata regolera, estaba redormida. Bueno, pasó. Esto yo no se lo conté a nadie. Quedó, como a la semana, las escucho a mis hermanas hablar de la nena, que la nena, que la nena, que la nena, que esto, que el otro. Mi vieja también, no, que la nena de vuelta. Y yo, ¿qué nena? Y bueno, resulta que había una nena que ya aparecía ahí en el cuarto de nosotros, en todo momento. Yo no sabía nada. Y bueno, esa noche se me apareció a mí. Así que nada, una de entre tantas historias que, bueno, ojalá que la pasen. Luego, una masa a la radio. Y nada, me estoy preparando para irme a laburar. Y lo sigo escuchando, olvidate. En el laburo. Un abrazo, chicos. Gracias. Gracias por acompañarnos. 11 27 84 1073. Trabajaba en seguridad en un call center en Belgrano. Entraba de 9 a 21 horas. Yo cerraba todo y me iba. Un día terminó mi jornada laboral. Revisé el lugar a que esté todo bien y me fui. Pero antes de cerrar la puerta, escuché que alguien bajaba la escalera de emergencia. Retomé para esperar que baje, porque se escuchaba el eco de los pasos. Y de repente, cuando terminaba la escalera, había una puerta de emergencia. Cuando voy a ver quién era, no había nadie. Y una mancha de sangre en la pared, que apareció misteriosamente. Al día de hoy la intentan lavar con lavandina y cualquier producto, y la mancha no se va. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo andas? Mi nombre es Gómez Ángel, soy acá de la zona norte. Hola, Ángel. De San Fernando. Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bien. Bueno, mirá. Es más, ya se me está poniendo la tel de gallina porque como que lo revivo de vuelta. Y es algo muy fuerte que me pasó. Tenía 12 años. Estaba en la casa de mi tía. Prácticamente recién nos habíamos mudado. En mi familia como que soy el único que por ahí a veces ve cosas que no tendría que ver o escuchar cosas raras. Entonces, la única que me entendía era mi tía, ¿viste? Porque como ella estudió lo que es magia negra, magia blanca, o sea, como que yo le contaba a mi tía y era la única que me daba una explicación o algo lógico a lo que a mí me pasaba. Entonces, nada, bueno, nos mudamos, qué sé yo, nos dormimos todos y ni bien me duermo, como que me despierto con la ropa de dormir, pero estaba como prácticamente de mi casa a unas 20 cuadras y me veía como si fuera que, o sea, que era imposible que yo esté ahí y con la ropa de dormir. Fue como algo rarísimo. Cuando giro, estaba todo, todo, todo de noche, una luna llena y había un lobizono, hombre lobo, como se le diga, en el otro extremo, como que buscando algo. Entonces me quedo petrificado. Hago contacto visual con la criatura esta y cuando nos vemos a los ojos me despierto. Bueno, obviamente no hice nada, creí que era una pesadilla y ese sueño fue recurrente durante una semana, se iba acercando cada vez más. O sea, cada vez que yo me dormía me despertaba cerca de mi casa, un poco más cerca de donde estaba viviendo y la criatura siempre como que buscaba algo y cuando hacíamos contacto visual, nada, ahí me despertaba. Bueno, hacia el tercer día voy a visitar a mi tía, llegamos y mi tía me dice, sobrino, acompáñame, vamos a comprar. Bueno, dale tía, vámosle. Cuando vamos a comprar y estaba lejos de mi mamá, porque obviamente a mi mamá no le gustaba que ella me comente o me diga, bueno, de las cosas que a mí me pasaba. Mi tía me dijo, bueno, yo te voy a contar algo. Ustedes vinieron a vivir a, bueno, a mi casa hace como una semana, pero enfrente de la casa hay una persona que es séptimo hijo varón, que se convierte. Me dijo, como que detecta que tu presencia, o sea, como que vos sí lo vas a ver, como que te está buscando, como que quiere hacerte daño. Igual, tranquilo que no lo va a hacer, yo ya te tengo protegido con todas mis entidades, como te dije, ella practicaba y practica lo que es un banda y todas esas cosas. Y me dijo, se te va a ir acercando día a día y cada vez más cerca. Y esto va a ser durante siete días, pero el último día cuando estés cerca, quedate tranquilo que no te va a pasar nada. Y así fue, literalmente, así como la pesadilla de la película de Freddy, no te querés dormir. Sí, sí, sí. Tal cual, así me pasaba a mí. O sea, yo le lloraba a mi hermana para que, para que nada, que me haga la guanta, porque no quería dormírselo, conté más o menos a mis padres, me sacaron corriendo, que no, que son pavadas, que nada que ver. Y bueno, mi hermana me hacía la guanta hasta donde podía y se dormía ella, pero era automático. Yo dormía, o sea, se me cerraban los ojos y automáticamente me despertaba cerca de la criatura esta. Gracias por contarnos tu historia. Che, te mando un abrazo grande. Dale, igualmente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estamos en vivo en la Noche Pop Especial Paranormal, el 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Historias reales. Hola, buenas noches, Radio Pop. Bueno, soy Miguel, de acá de San José. Bueno, yo todos los días estoy acá en Banfield, trabajando en una garrita de seguridad, de seis de la tarde a seis de la mañana. Quería decirle, está muy buena la radio, todas las noches los escucho. Y la verdad que están muy buenas las historias de cada uno que cuenta. Y bueno, tengo el agrado de contarles mi historia. El otro día, en frente de mi garrita, hay un auto en donde todas las noches yo veo a una señora que está sentada en el auto como queriendo manejar. El auto está parado, está en la vereda. Es una imagen como que me mira, ¿viste? Yo cuando voy, voy a hacerle luces, porque yo acá a los vecinos le hago luces cuando entran, para que se sientan cuidados. El otro día agarré y dije, bueno, voy a ver qué es. Y cuando me acerco, el otro día alumbré, cuando me acerco, en el auto no hay nada. No hay nada, pero yo de acá de la garrita, cuando estoy acá dentro de la garrita, veo una imagen, una imagen blanca, como una señora, de pelo largo negro, como que me mira. Me mira y me mira, me sigue mirando, pero cuando yo me acerco al auto no hay nada. Es como que, no sé si será un alma que me cuida, pero la verdad que, bueno, es muy asombroso, porque bueno, la verdad cuando yo tengo el agrado de acercarme a ver quién es, porque acá como soy seguridad de la noche, cuido, pensando que era alguien que estaba dentro del auto, que se estaba metiendo y me miraba, pero es una sombra blanca, cuando son más cercos, no está, se va. Así que bueno, chicos, buenas noches, esa era mi historia, quería saber si la podrían comunicar a la radio cuando empiece. Así que bueno, buenas noches, chicos, gracias. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosini, en la Noche Paranormal. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. En Twitter, hashtag de 20 a 24, Pop Radio. Hoy sorteo un libro de la Noche Paranormal autografiado. ¿Querés participar? Solo por Twitter, Héctor, quiero el libro. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. En mi cuenta de Instagram, arrobaHectorLocutorOK, ya hay un video. El fantasma en el hospital. Seguime en Instagram, arrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK. Mira el video, comentalo, etiqueta a tus amigos o amigas fanáticas de lo paranormal y compartí el video en tus historias, arrobaHectorLocutorOK. El mismo video está en el Instagram de Pop, en arrobaPopRadio, 101.5, arrobaPopRadio, 101.5. Compartilo también. Héctor, buenas noches para todos. Esta es mi historia. Pasó cuando falleció mi abuela hace tres años. A la semana apareció una gatita y lloraba en la puerta de mi casa hasta que la dejamos entrar. Se fue quedando en mi casa. Hasta me sorprendió que la gatita se iba hasta la puerta donde dormía mi abuela y se quedaba ahí siempre. Llegó un momento que comía todo el día. Y mi abuelo, mal por la pérdida de mi abuela, la sacó afuera y la gata desapareció como dos días. Me llamó mucho la atención. Yo pedía que viniera de nuevo a mi casa porque me hice la cabeza de que era el alma de mi abuela. Una noche se cortó la luz a las 22.30 y de fondo escuché el ruido de la gata llamando. A todo esto la puerta de la pieza de mi abuela estaba con llave y arriba en la pieza donde dormía mi abuela había un altillo con otra puerta. Me levanto. Estaba mi abuelo en el comedor con velas. Le digo, ¿escuchaste a la gata? Me dice no. Yo me puse a pensar que estaba loco, que escuchaba algo que mi abuelo no. De repente escucho de nuevo a la gata. Le digo, ¿está en la pieza la gata? Le digo a mi abuelo, ¿está acá? Se escucha el ruido de la gata. Abrió la puerta que estaba con llave. Todo oscuro la casa. Entro y empiezo a llamarla a la gatita y la escucho. Y me tiro abajo de la cama esperando lo peor por el miedo de que ya estaba la puerta cerrada. Y se escuchaba de adentro de la pieza que estaba la gatita. De repente miro para arriba en el altillo y veo la patita de la gata. Me agarró un escalofrío. Me subí a una escalera para abrir la puerta y estaba la gata ahí. Me saltó, me rasguñó. La gata nunca más se fue de la casa hasta el día de hoy. Y la verdad, es como el alma de mi abuela que quedó acá. Y hay veces que se siente que anda alguien por la casa. Se ven sombras. Esta es mi historia. Como todas, es real. Estamos en vivo. Y claro, vos nos estás escuchando en Spotify o en YouTube. Seguí apoyando este proyecto. Si bien en el aire de Pop 101.5 también estamos, recordá que en Bebana Radio estamos los sábados ahora. De lunes a viernes, puntualmente de lunes a jueves, en Pop 101.5, 8 de la noche, hora argentina, la previa de historias. De 9 a 12 de la noche, en vivo, la noche paranormal en Pop 101.5. Puedes escucharnos en Pop. Bajate la aplicación de Pop Radio y escucharnos también por ahí en vivo. Pero los sábados, tras noche paranormal original, en Bebana Radio. Y también en YouTube. Están escuchando los programas, obviamente, on demand, en Spotify o en YouTube. En vivo salimos por Pop, pero luego lo colgamos aquí en YouTube y en Spotify. Pero los sábados, en vivo a las 10 de la noche, programa estreno por Bebana. Descargate gratis la app de Bebana Radio. Búscanos en App Store o Google Play. Bebana Radio. Contenido original solo para Bebana. Escuchanos también en YouTube. En vivo los sábados a las 10 de la noche, hora de Argentina. Pero seguís suscribiéndote. Pudimos lograr llegar al aire de Pop Radio gracias a que siguió existiendo la trasnoche en Bebana. Por eso es muy importante que sigas suscribiéndote. Yo no quiero matar a Bebana Radio. Por eso voy a trabajar los sábados también haciendo la trasnoche paranormal en vivo. De 22 a 1 de la mañana por Bebana Radio. Y también la voy a colgar aquí en YouTube. Y voy a seguir colgando los episodios en Spotify. Por eso es muy importante que te sigas suscribiendo. 100 pesos por mes. Puedes suscribirte ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O me mandas un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme a Bebana. Quiero suscribirme a la trasnoche. Al 11 27 84 1073. Héctor, me quiero suscribir. 11 27 84 1073. Podés tomar el link de los 5 meses. Con super descuento. Héctor, dame el link de los 5 meses. Al 11 27 84 1073. Para que la trasnoche siga para siempre. En pop, pero también en Bebana. Y también aquí en YouTube. Y también aquí en Spotify. Por eso, si estás en YouTube, dale like a este video. Suscribite a mi canal. Me ayudas mucho para el algoritmo de YouTube. Si comentas algo aquí debajo. Para que todo el mundo sepa que también puede escucharnos aquí en YouTube. Además de estar en Pop 101.5. Además del bonus en Bebana. También en YouTube y también en Spotify. Suscribite y ayudanos a seguir al aire. Si no me mandas un mensaje en cualquiera de mis redes sociales. En Twitter, en Instagram, en la caja de comentarios de este material, de este video. Abajo tenés los links también para suscribirte. Es fácil. Es fácil. 100 pesos por mes. www.bebana.radio.com O me mandas un WhatsApp. Héctor, quiero suscribirme. Al 11 27 84 1073. Tras Noche Paranormal. Contanos tu experiencia paranormal. 11 27 84 1073. El WhatsApp de la noche paranormal. Hola Héctor, te cuento. Una noche, estaba una noche de verano en la casa de mi abuela. Mi abuela de campo, acostumbrada a dormir siempre con las ventanas abiertas de par en par. No habíamos quedado jugando al truco con mis tíos, todo eso. Y se hizo tarde. La cuestión es que todos se fueron, todo. Y yo me quedé dando vuelta, mirando un poco la tele. Y no me podía dormir. No va que empiezo a sentir como un ruido cuando se están moviendo, viste, las ramas y esas cosas. Y empiezo, miro por la ventana y en la higuera había un gaucho tomando mate. Con un perro que parecía una mesa, todo negro, que no se le veía la cabeza. Vos le veías la forma de las patas, todo, pero no se podía ver la forma de la cabeza. Entonces el miedo, me doy vuelta y me tapo hasta la cabeza. Y dije, la puta que me parió, no puede ser que pase esto así. Se sintió como si fuera un caballo cuando se revueca en el piso. Como que empezó a reubicarse al lado de la ventana, rascarse ahí. Y fue la noche más larga de mi vida. No sé cómo hice para dormir, pero fue horrible. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Soy un bombero profesional, ¿sí? De la policía de la provincia. Dejé de trabajar en el año 2014. Bueno, tengo otra profesión, gracias a Dios, me va muy bien. Te felicito eternamente por el excelente programa. Solamente contarte de que he transportado tantos cuerpos, tantos cadáveres forenses. Una vez me pasó con un compadre. Que llevamos un cuerpo que se había encontrado en un canal de riego. Y estaba en avanzado, estado de descomposición. Así que muy inflado, podrido totalmente. Y yo desde el momento que ingresé a bomberos siempre nos dijeron, los más viejos, hay que respetar, hay que respetar, sigue siendo una persona. Bueno, yo cumplí a rajatabla porque pienso que es algo ético y moral. Por un lado, ¿sí? Y bueno, mi compadre no contaba con eso. La circunstancia se da de esta forma, ¿sí? En lo que íbamos caminando con la jaula, ¿sí? En la que nos transportábamos para sacarlo hacia arriba. Él en lo que renegaba, bueno, se le dobla el pie izquierdo. Estaba de apoyo en ese momento. Y la jaula cae en su pie. Con todo el cadáver y lo líquido, los fluidos, se fueron para su cuerpo, digamos, ¿sí? Y recuerdo que él empezó a sudar. Y bueno, de ahí yo le dije, no, no faltes el respeto nunca más. Vamos con Carlos. Y bueno, a lo mejor no tiene nada de paranormal, pero sí creo que un cuerpo siempre hay que respetarlo. Y bueno, no rendirle honores, pero sí respetarlo. Solo eso, Héctor, muchas gracias. La vida al aire, según Héctor Rossi. Tengo una historia para contarte muy rápida. Nosotros tuvimos una humildad, pero me dio un problema familiar. Pero en la primera casa se sentía de viva arriba del techo, como que lo estaban golpeando. Buenas noches, radio. Este mensaje es para el señor Antonio. A mí me pasa que siento una presencia. Al momento me viene a la cabeza el nombre de una persona ya fallecida. Pero siento tanto, tanto la presencia, pero no la puedo ver. Pero no sé por qué se me viene a la cabeza el nombre de... Puede ser una u otra persona, pero me viene un nombre a la cabeza. Hola, Héctor. Bueno, te la hago corta para que no sea muy larga. Esta es una historia de cuando nosotros teníamos una gata ahí en Capital Federal. Una gata común, pero hablaba con cosas que aparecían en la esquina. Como que les hablaba, ¿vio? Como que hacían mía, 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 así despacito. O cuando veía algo que parecía, aparentemente era malo, le hacía como un... Como un fufú, ¿viste? Como hacen ellos cuando se enojan. Y siempre detectó la presencia de gente buena y gente mala. La verdad que era como que tenía un... Un sentido para... ¿Cómo se dice? Para poder... Para poder distinguir lo bueno de lo malo. Y lo que nosotros no podíamos ver, ella lo veía. Así que bueno, esa es mi historia. Héctor Rossi, en la POP 101.5. Gracias por acompañarnos. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Yo, hola, Benjamín. No sé si es la primera vez que habla un niño. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve. ¿Y vos me vas a contar la historia? Sí. ¿Te pasó a vos? Sí, a mí. Contanos. Yo estaba jugando con mis muñecos y como me gustaban tanto, los tenía mirando la tele. Y cuando me fui para arreglar el otro, pues estaba cayendo, el otro muñeco se me adelantó, se adelantó y giró la cabeza. Y no me di cuenta y me asusté. Entonces, cuando voy a arreglar el otro, ya también, ese no se había movido tanto, pero no sé si había ido para atrás o para adelante. Pero el primero fue cuando me asusté mucho, que no podía creer que haya pasado eso. ¿El muñeco se movió solo? El muñeco se movió solo, algo así. No sé si es algo paranormal, pero a mí me dio miedo. ¿Qué te parece? Sí, ¿qué te parece? Te da miedo. Gracias por contarnos la historia. Dale, chau. Un beso, chau chau. Se viene Paranormal Kids. Ya te lo digo, se viene Paranormal Kids pronto. Y sí, los pibes también escuchan. Estamos en nuestro mejor momento. Se darán cuenta, ¿no? Y sí, se viene con todo. 11-27-84-1073. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra Vivo al 11-27-84-1073 en Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Si querés el libro de la trasnoche, lo sorteamos hoy cuando termine el programa. Héctor, quiero el libro. ¿Por qué te lo mereces vos? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Héctor, me acuerdo que una vez te llamó un chico y dijo que hay espíritus que se aprovechan cuando perdés un familiar y se hacen pasar por ellos. Tuve una infancia muy difícil después de perder a mi viejo. Era horrible sentir esa sensación de que te miran las 24 horas. Taparse hasta la cabeza y sentir que te van a destapar. Cerrar una puerta y al rato encontrarla abierta, estando solo en la casa. Y hay algo que nunca voy a olvidar. Y lo pienso ahora y lo digo. Ese espíritu no era mi viejo. Tenía los colchones de antes, sin resortes ni nada. Sentir que me empujaban de abajo de la cama. Del lado de los pies. De la espalda. Era una mano que me tocaba desde abajo. Y el maldito foquito de la pieza que siempre se quemaba. Yo no sé qué ente maldito haría eso de meterse con un chico de 12 años. Porque mi viejo no creo que haya sido. Al día de hoy esa pieza no se usa. Me pasé a un cuarto más grande. De chiste digo que tengo un huésped. Esa habitación se ata con un cordón. Porque no hay cerradura que no se rompa. De nada sirve ese cordón porque siempre aparece roto también. En fin, ahora de grande. Creo que ya estoy curado de espanto. Gracias. Hola Héctor, buenas noches. Te comento lo que pasa en mi familia. Más que nada con mi mamá. Ella desde chica percibe quién va a fallecer unos días antes. Ella lo nota por el brillo de sus ojos. Cuando mis abuelos estaban mal, ella no los podía mirar a la cara. Porque eso le pasa a ella. Ya se acostumbró. Es su forma de vivir la vida. Soy Juan de Lanús. Mi historia es real. Héctor, muy buenas noches. Soy Natalia de la Reja Moreno. Te cuento mi historia. Me pasó este viernes en el cementerio de Moreno. Fui a visitar a mi papá, a mi abuelo y a mi tía. Cuando voy de salida, paso por los nichos y de repente veo una sombra negra, con ojos bien rojos. Se puso delante mío. Me quedé helada. No me podía mover. Quería gritar, pero no podía. Cuando desaparece, en dos minutos llegué a mi casa. Un susto terrible. Me pasó lo mismo hace un año con mi hijo en el cochecito. Se me apareció la misma sombra negra detrás de una puerta de vidrio de uno de los nichos. También me dio mucho miedo. Te escucho todas las noches con mi marido Gabriel y con mi hijo. El programa está cada vez mejor. Numeral de 20 a 24 paranormal. Noche paranormal. Hola, Héctor. Hola, monita. ¿Cómo está, gente de la POC? Noche paranormal. Soy Emiliano de Lomas. Bueno, yo una de las historias que sí recuerdo, acá en Lomas de Zamora, que pasó en el barrio de Villa La Madrid. Además lo vieron muchos vecinos. Fue uno de los chicos endemoniados, Carlitos, que es muy famoso, que vende pan casero. Bueno, él se transformó en un demonio literal. Se le pusieron los ojos rojos, de las uñas le crecieron como una especie de hueso con punta. Y como que la espalda del homóplato se le salió, se encurvó. Y así mismo la madre gritaba, le pegaba a todos. Y cuando la policía lo quiso venir a llevar, él les pegaba una sola piña y lo hacía volar como tres metros. Y así quiso venir un cura y para todo esto un montón de vecinos mirando. Así que no soy el único que vivió eso y quedó para toda la historia, para toda la vida, la historia siempre de Carlitos el Panadero. Héctor Rossi, en la POP 115. Nuestro WhatsApp es el 11 27 84 1073. Mándame tu audio, mándame tu historia escrita y yo la leo. O llámame directamente o escribís la palabra vivo y te llamamos nosotros. La foto de perfil de nuestro WhatsApp paranormal, el 11 27 84 1073, está para descargar. Descargate la foto y envíala a tus contactos. Y pediles a tus contactos que por favor también reenvíen esa foto. Descargate la foto del perfil de WhatsApp paranormal, reenvíala y pedile a tus contactos y a tus grupos de WhatsApp. Por favor, pásenla a ustedes también. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. ¿Hola? Sí, tu nombre. ¿Cómo te llamás? Hola Héctor, María me llamo. Hola María, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Yo hablé con vos antes, pero no por mí, sino por una amiga. Bueno, tendría que empezar por el principio porque de gran me comprendí las cosas que me pasaron, ¿no? Quizá porque me enteré que cuando era bebé y después cuando tuve unos meses más, morí dos veces prácticamente. Había quedado en estado de clansia. Y bueno, pasó. Yo me enteré de grande. Y de grande pude comprender más o menos por qué las cosas me pasaban, ¿no? O tener una idea más o menos de por qué. Bueno, me han pasado muchas cosas con respecto a mi casa. También con animales que he tenido. Te cuento una, porque son tantas que te la tengo que hacer corta. Tuve un gato que hace poco, el año pasado, lo agarró un auto. Lo adoraba y vos sabés que, bueno, lo llevé a la veterinaria, pero lamentablemente no lo pude salvar. Y quedé muy mal por eso. Lo traje, lo enterré en casa. Y bueno, y una noche yo estaba durmiendo, duermo con mi perrita, que es chiquita, de tamaño. Y vos sabés que estaba durmiendo y yo sentí el gato, era un gato blanco y negro, que estaba al lado mío, sentado mirándome. Y de pronto entra mi cuerpo. Pero aún dormida yo sentí que entró en mi cuerpo. Y yo empecé a maullar. ¿Te lo viste cuando los gatos maullan con dolor? Sí. Empecé a maullar y yo misma me sentía que maullaba. Y fue algo tan impresionante que abrí los ojos, me desperté, porque era como, sentía como dolor. Y encuentro, ya estaba boca arriba durmiendo, y encuentro a mi perra, a mi perrita, arriba mío, arriba de mi pecho, pero a cinco centímetros de mi nariz, con los ojos parados mirándome. Claro. Es decir, esa estaba escuchando los maullidos míos. Mira, fue algo tan impresionante que no te puedo explicar. Después, por ejemplo, otra vez también estaba con mi hijo, hablando de historia. Mi hijo me encanta hablar de historia, bueno, en el living. Y mi hijo mira para el marco de la puerta, que da las piezas, y me dice, ¿qué es eso, mamá? Y veo en el marco de la puerta, todo un humo blanco. Blanco, ¿eh? No se veía para el otro lado. En principio, Héctor, a ver, vos qué haces, te asustás, pensás que algo se está quemando. Claro. Salí corriendo, lo atravesé, no había nada, me fijé en el baño, estaba todo desenchofado, en mi pieza, en la pieza de mi hijo también, y volví a atravesarlo. Entonces, con mi hijo nos miramos, y automáticamente se empezó a desvanecer, pero se desvaneció de la nada, ¿viste? Sí. Y después, por ejemplo, una vez, hace muchos años, unos amigos de mi hijo estaban en la cocina, haciendo juego de la copa. Y yo estaba cansada de decirle, no, no hagan eso acá, porque yo ya había tenido una experiencia. Entonces, no, 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 no lo vamos a hacer. Bueno, me vine a mi pieza a mirar televisión, y yo, viste, cuando no escuchaba que estaban conversando, viste, ni risas, ni nada. Entonces me sospeché que estaban haciendo el juego de la copa. Me voy, la puerta de la cocina estaba cerrada, me voy al living, descalza, para que no me escuchen, para comprobar si lo estaban haciendo, y me escondo atrás de la pared. Y en eso mi hija, que estaba en la cocina junto con los amigos, me dice, mamá, ¿vos estás escondida atrás de la pared? Entonces le digo, abre la puerta porque me dejó. Claro, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que estaba oscuro? Entonces, cuando abro la puerta, los veo que están haciendo el juego de la copa. Y le digo a Eugenia, mi hija, le digo, ¿cómo? Le digo, ¿qué les dije yo a ustedes? ¿Que no hagan el juego de la copa? Me dice, mi hija, ¿vos sabés qué? Estaba hablando con nosotros, y no quiso hablar más, y le pregunté por qué. Porque la bruja está escondida atrás de la pared. Uy, 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 uy. Hasta que no se vaya, no voy a seguir hablando. No, se me puso la piel de gallina. Sí, te lo juro, te lo juro por Dios. Te lo creo, te lo creo. Y vos sabés que me agarró un ataque de furia, me agarró un ataque de furia. Entonces, yo misma puse el dedo, ¿viste? De la furia que me agarré, mirá, así sin pensarlo lo hice. Y le dije, o te vaya de acá, o te destrozo, te voy a hacer la vida imposible. Pero me salió del alma, ¿viste? Bueno, quedó todo así. Después del tiempo, a la semana, ¿viste? Estaba en la pieza, se escuchaba ruidos de platos, en la cocina, cosas así. Bueno, hasta aquí hice una limpieza de la casa. Después otra vez a mi hijo, que estaba en la habitación de él. Escúchame, pará, guardame las demás historias, porque ahí ya me contaste un montón. No, no, por eso. Pero además me contaste un montón que dejámelas procesar y volvemos a hablar en otro día. ¿Qué te parece? Sí, cómo no, las que vos quieras, porque tengo desde que nací hasta que estoy viva todavía. Gracias, María, por estar ahí. Bueno, hasta luego. Un beso. Un beso grande. Chau, chau. Nos dejó congelados, ¿no? Para analizar. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Descomprimimos y volvemos. No se vayan, por favor. Estás en la Pop, escuchando a Héctor Rossi. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola, buenas noches, Héctor. Muy bueno el programa. Me gusta, los escucho casi todas las noches. Estoy trabajando. Mi nombre es Rodolfo de Seiza. Bueno, te cuento mi historia es corta. Un fin de semana que yo había salido a bailar un par de días. Estaba sin dormir. Y estaba en la casa de unas chicas amigas que se estaban cambiando para salir. Y bueno, yo me estaba, como estaba muy cansado, me senté en un sillón y dije, voy a descansar hasta que terminen. Me dormí. Y yo había apoyado los cigarrillos con el encendedor en el apoyabrazo del sillón. Y estaba tan cansado que me dormí muy fuerte. Y como que me vi desde arriba. Y que se habían caído los cigarrillos. Y efectivamente cuando me desperté estaban los cigarrillos y el encendedor en el piso. Esa es mi historia. Saludo grande y la radio muy buena. ¿Cómo te va? Buenas noches. Nuevamente escuchándote. Y bueno, recordando viejas historias raras que me pasaron. Bueno, esta vez fue cuando era chico. Yo iba a los Buescau con mi hermano. Y habíamos ido a un viaje anual. Un viaje que se hace en todos los años en verano. Y habíamos ido a San Luis. Bueno, la cosa es que cuando estábamos volviendo en el micro, empezaron a escuchar ruidos raros abajo, como que estaba rompiéndose algo. Y encima llovía. Y en efecto, se estaba rompiendo el micro. Y queda detenido en medio de la ruta con la lluvia, tormenta. La cosa es que se muere el colectivo. Queda tirado. Y bueno, quedamos parados todos ahí esperando. Los dirigentes habían llamado a la empresa, que manden otro micro. Y la batería, bueno, con el tiempo se apagó todo. Porque bueno, se había quedado la batería del colectivo. Y no, quedó todo oscuro. Pero hasta ahí todo bien. O sea, estábamos acostados a la ruta. Eramos un montón de chicos, entre 9 y 17 años. Y empezábamos a caer una lluvia de piedras. De ambos lados del micro. No llegaron a romper el vidrio, pero eran piedrazos. De los dos lados del colectivo. Era como que un montón de gente estuviera pedreando el colectivo en medio de la ruta, en la oscuridad. Todos adentro, llorando. Era una locura. Eramos todos chicos. Imagínate, un susto terrible. Los dirigentes tratando de contenernos y que nos agachemos para que no nos lastimen. La cosa que bueno, cuando se solta todo esa apedreada, se bajan los dirigentes, suben, no dicen nada. Y nosotros estábamos llorando, consternados, preocupados, porque pensábamos que era, no sé, no sabíamos qué pensar. La cosa que bueno, transcurrió la noche, ya era a la madrugada eso. Cuando estaba amaneciendo, empieza a clarear y viene el otro micro a levantarnos. Cuando nos bajamos de ese micro, a esto ya habían pasado todos los equipajes, todo al otro micro nuevo. Cuando bajamos nosotros y subimos al otro micro, estaban todo el micro alrededor, lleno de piedra. Pila de piedras, no sé qué pasó, nunca nos contaron nada. En ese tiempo no había redes sociales, tampoco apareció en ningún medio, pero bueno, si alguien me está escuchando de ese grupo y de que estuvo en ese viaje, seguramente tiene alguna otra información. Les mando un abrazo y acá estoy, escuchándolos como todas las noches. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. Gracias por estar ahí. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio, numeral de 20 a 24 pop radio. Si quieren el libro, lo sorteo al final del programa. Héctor, quiero el libro paranormal, hashtag de 20 a 24 pop radio. ¿Por qué te lo mereces vos? A ver quién es el más creativo, la más creativa. ¿Por qué te mereces vos el libro paranormal? Numeral de 20 a 24 pop radio, numeral de 20 a 24 pop radio. Ella está en Quito, en Ecuador. En Twitter es arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Como cada lunes y cada miércoles, hoy vuelve completamente en vivo a contarnos historias paranormales internacionales. María José Roballo, en vivo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está todo por Quito, por Ecuador? ¿Cómo está la noche de miércoles? Bien, bien. Un poco fría en las madrugadas, pero bien. Ya no está lloviendo, está todo tranquilo. Y volviendo cada vez más a la normalidad. Bueno, me alegro por eso. Primera pregunta, ¿subiste algún contenido a tus redes? Sí, subí un contenido muy interesante. Y debo aclarar que este contenido que subí, primero es gracias a un oyente que amablemente me lo pasó por interno. Me explicó de lo que se trataba y me pareció súper interesante. Y segundo, que no es un video paranormal en el sentido de que está en algún canal o salió de algún youtuber que busca lo paranormal, sino que es un video de noticia donde el oyente, amigo nuestro, detectó algo paranormal en ese video. Yo lo estuve viendo al principio. Sí, no me había dado cuenta, pero después lo vi detenidamente. Y sí, lo que él pudo detectar y me pasó es algo muy extraño, que según lo catalogó él y lo vi yo, se asemeja a un espíritu. Tienen que acercarse a verlo porque, cuento un poco la situación, igual ya está montado y lo van a ver para los que no lo han visto todavía. Es un puente en Bogotá donde tres delincuentes se acercan a asaltar a un muchacho, a un hombre, pues, que volvía del trabajo a eso de las nueve de la noche. Él no se da cuenta que los tres ladrones le persiguen y resulta que él tenía un arma de fuego y cuando ellos le atacan, él logra defenderse y mató a los tres delincuentes. Pero el preciso momento en que él mata a los delincuentes es cuando este espíritu sale de este puente y se eleva muy extrañamente como hacia el cielo. Es súper rara la coincidencia del momento de la muerte con esta especie de espectro, que no es que se vea tan claro, se ve un poco a lo lejos, pero claramente se ve que es como un espectro, algo blanco que sale en el momento en que mueren estos asesinos. Así que les invito a ver este video, que seguro les va a gustar, en ArrobaDamaOscuridad, donde todas las semanas subo contenido súper interesante y hay tantos videos que pueden estar entretenidos por algunas horas. ArrobaDamaOscuridad, esto es Instagram, ArrobaDamaOscuridad. En esta noche de miércoles, ¿cómo se titula la historia que vas a narrar y cómo llegó a vos, Majo? Esta historia es una historia increíble y quiero contarles que es una historia 100% real, que todos lo pueden investigar, que es un caso súper especial. Como sabes, Héctor, a mí me gusta, bueno, investigar, aparte de mis temas favoritos, que saben que uno es los vampiros, otro los extraterrestres. También veo bastantes temas acerca de la muerte, de la vida después de la muerte, que de las experiencias cercanas a la muerte. Y esta es la historia de una señora que es bastante conocida, sobre todo por los libros que ha escrito, pero en realidad era una señora, digamos que normal, como todos nosotros, que se llama Joyce Hawks. Es la historia de Joyce Hawks. Yo le puse El extraño don y quisiera que le presten atención y si les interesa buscarla, porque sus libros y todos los temas que ella trata están en internet, obviamente están en inglés, pero fácilmente se puede buscar ahora las traducciones. Señoras y señores, suban el volumen en la POP 115, María José Roballo en vivo. Te escuchamos, Majo. Muy bien. Como les estaba contando, esta es la historia de esta señora que se llama Joyce Hawks. Esta señora era una señora normal que trabajaba en un laboratorio de microbiología y en realidad siempre le gustó investigar acerca de la biología y todo este universo diferente que va, en cambio, a las partes muy pequeñas del cuerpo humano. Cuando ella ya era grande, estamos hablando de que pasaba los 40 años, siempre había tenido una vida completamente normal. Era grande en el sentido, me refiero a que es una persona ya adulta, estaba limpiando su casa y ella recuerda que había comprado una especie de ventana, como un adorno, pero era una ventana muy pesada, en una tienda de antigüedades, una ventana colorida, grande, que la puso sobre la chimenea para darle un toque a su hogar. Recordaba que estaba limpiando el piso cuando repentinamente esta ventana de la nada le cayó encima. Y fue tal el golpe que ella quedó en el piso en medio de un charco de sangre. Y lo siguiente que recuerda, como ya lo hemos escuchado muchas veces, es que enseguida tuvo como una oscuridad y en el fondo se abrió una luz súper clara. Y ella empezó a caminar hasta esa luz. Y cuando llegó, dice ella que era como una especie de puerta, que era muy, muy brillante, y que logró pasar esta puerta. Y cuando la pasó, lo que vio al otro lado era como un enorme campo lleno de flores, de colinas verdes, de árboles, como un lugar paradisíaco que le daba muchísima, muchísima paz. Y en cuanto ella va a dar el primer paso para bajar a estos campos llenos de ese pasto verde, de repente vuelve al lugar donde estaba, a su casa, y se despierta. Es decir, de alguna manera regresó de la muerte. Le llevaron al hospital y todo lo demás. Ahora lo extraño es que a partir de ese momento, ella deja de ser la misma persona. ¿Qué fue lo que le pasó? Simplemente cuando despertó y empezó a tener interacción con otras personas, se dio cuenta que podía ver a través de la piel de las personas. Y podía ver sus órganos internos. Esto sí, se escucha súper raro, súper raro, pero es una realidad, está investigado. Y ella lo que comenta es que a partir de este nuevo despertar de la vida, ella a toda persona que mira le logra ver por dentro. Y puede detectar enfermedades y dolencias que incluso la persona desconoce o no sabe. Fue tanto así el impacto de lo que vivió, que ella decidió renunciar a su trabajo y se puso un pequeño estudio, digámoslo así, en la parte baja de su casa y empezó a atender personas. Y lo mejor de este caso es que no se equivoca. Es decir, ella te puede ver y te dice, tienes una afección, algo le pasa a tu columna, tienes algo en el estómago y de pronto cuando se hacen los exámenes, la persona se da cuenta que esto es real. En la actualidad ella ya es una persona de alrededor de 70 años, sigue trabajando de esta manera, la gente la busca mucho, sobre todo cuando tiene afecciones extrañas que la ciencia no puede fácilmente detectar. Y a la conclusión que ella llega es que dice que nuestro cerebro, más allá de todas las conexiones conscientes que tiene, tiene una gran magia y un sentido inconsciente que no a todos se nos logra despertar, pero que ella dice que todos tenemos. Y que esto se ha catalogado ya como una habilidad psíquica, no es la única persona. Y vemos en el mundo esto de lo que yo particularmente no había escuchado, es que hay la capacidad de ver a través de la piel para poder sobre todo ayudar a las personas a salir o sobrevivir de una enfermedad. ¿Qué te parece? Dios, tremenda historia. María José Roballo en vivo en la noche pop paranormal. Pueden googlear cómo es el nombre de la mujer. Joyce con J se escribe J-O-Y-C-E. Hox. Joyce Hox. H-A-W-K-E-S. Bueno, ahí la hoja. Joyce Hox se llama la señora. Para meterse en tema. Y a vos en arroba josefa roballo en Twitter, arroba josefa roballo en arroba dama oscuridad en Instagram, arroba dama oscuridad. Majo, gracias como siempre. Volvemos en vivo el próximo lunes. Sí, volvemos en vivos como siempre. Gracias por todas las personas que nos apoyen, nos siguen, nos describen, que comparten este programa que cada vez sigue creciendo más y que yo estoy súper contenta de seguir perteneciendo en el tiempo y así seguirá mientras estemos aquí en este mundo. Sí, señora. Te mando un beso, Majo. Un beso, Héctor. Lindo fin de semana. Gracias. María José Roballo en vivo. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral de 2024 Pop Radio. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral de 2024 Pop Radio. Suban, por favor. Suban un GIF animado, una imagen, una foto. Los estoy esperando en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral de 2024 Pop Radio. Dale, locos, ahora. Dale, guachina. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral de 2024 Pop Radio. Suban el volumen. Historia central estreno. En el aire. Esta es la historia real de... Maldito Tinder. En primera persona. En primera persona. Me llamo Leandro Suárez. Esta historia que les voy a contar ocurrió hace cuatro años. Yo en ese entonces estaba viviendo en Avellaneda y Diamante, en Mar del Plata. Conocí en 2017 a una chica por Tinder que se hacía llamar Magali. Esta chica era morocha de ojos verdes. Era preciosa. No sé cómo me dio bolilla porque soy muy feo. Macheamos un día 3 de agosto de ese 2017 y me tomó varios días de chamuyo por WhatsApp para poder conocerla a fondo. Yo la verdad es que no estaba buscando su amistad ni tampoco su noviazgo. Solamente una relación de una o varias veces. Al final pudimos vernos nueve días después. Yo estaba en casa tomando una cerveza y viendo una película de zombies nazis en la tele. No había salido con mis amigos del club en el que jugaba al rugby cuando era más pibe porque estaba más interesado en arreglar alguna salida con una chica. Fue en eso que Magali me mandó un texto de WhatsApp preguntando qué hacía esa noche. Le dije que estaba pensando en pasarla con ella y ahí empezaron a pasar algunas de las cosas más raras de la noche. Me pidió una foto del DNI. Tanto del frente como del dorso. Se la envié sin entender por qué. Se ofendió un poco cuando le pedí lo mismo de mi parte ya que me parecía que todo debía ser recíproco. Me dijo que le iba a mandar esas fotos a su amiga por las dudas. Porque quería verme esa noche. No vivía muy lejos. Por Rawson y San Luis en Mar del Plata. Las distancias, ustedes saben, son mucho más cortas que en Buenos Aires. No me tomaría más de seis minutos llegar con el auto. Serían dos kilómetros más o menos. Le dije que esperara a que me cambiara y en un rato estaría allá. Le pregunté si quería ir a algún lado, pero me contestó que prefería que nos quedáramos en su casa. Que vivía sola y prefería tomar algo conmigo. Listo, pensé. Esta es mi noche. Me cambié y bañé rápido y fui para allá. No pasaron más de 20 minutos entre esos mensajes y mi llegada al edificio. Bajó a abrirme. Y la verdad es que estaba muy linda. Mucho más de lo que imaginaba. Subimos y en un rato yo ya estaba medio borracho. Le tiraba indirectas para ir al grano y hacer un hisopado. Pero rebotaba constantemente. Recién a las cuatro y media de la mañana, cuando ella estaba haciéndose sonar el cuello, fui detrás y le empecé a hacer masajes. A esa altura yo ya estaba totalmente borracho y para mis tiempos había pasado demasiado. Así que me tiré a la pileta y la empecé a besar. En menos de un minuto estábamos transando ferozmente y a la media hora la había convencido para ir a la cama, para supuestamente estar más cómodos. El problema es que tomé mucho ron en su casa y costó hacer que todo funcionara. A las cinco y media de la mañana estaba volviendo a casa, con una borrachera muy grande. Y también estaba enojado. ¿Qué culpa tenía ella que me diera tantas vueltas y me ofreciera beber a cada rato? Llegué a casa y me dormí enseguida. Por suerte no me agarraron los de alcoholemia. El miércoles me llegó un mensaje de ella. Como si no pasara nada. Me dijo de vernos. Pero aunque todavía me duraba el enojo, decidí verla de nuevo. Me pidió otra vez vernos en su departamento, pero le dije que no iba a tomar tanto, porque al otro día tenía que trabajar. Esa noche, en vez de terminar en la cama de Magalí, terminé en una cama de hospital. Salí con el auto y tuve un choque terrible. La suerte que había tenido la noche del sábado anterior. Se me había acabado. Valga la paradoja. Ese miércoles, para cuando mis familiares me trajeron el celular, tenía gran cantidad de mensajes de Magalí. Le escribí, diciéndole lo que me había pasado. Y me re-insultó furiosa. No creyó una sola palabra de lo que le dije. Le escribí por WhatsApp. Bueno, si no me crees, es problema tuyo. No sos tampoco tan importante. Así que chao. Y la bloqueé. Ese mismo día, me trasladaron a una clínica por la prepaga, la que suelen endilgar a los falsos hippies. Hasta que me repuse, solía pasármela leyendo noticias en internet. En la web del principal diario de la ciudad, se informó que habían asesinado a toda una familia, en medio de la madrugada en el barrio Estela Maris. Decidí saber dónde había sido, porque me había criado ahí, y había hecho la secundaria en el colegio homónimo de Viamonte y Brown. Cuando leí la dirección, no lo podía creer. Era la casa en la que me crié. De hecho, aún figuraba en mi DNI. La habíamos vendido hacía cuatro años, a unos porteños que habían venido a vivir aquí, más tranquilos. No les habían robado nada. Solo los habían masacrado. Se barajó que fuese un ajuste de cuentas, pero, por el momento, no había sospechosos. Unos días después del hecho, la noticia se diluyó. Solo quedaba un enigma. En la puerta, los asesinos, no podría haber sido uno solo por la naturaleza de los hechos, habían pintado la palma de una gran mano, con los dedos hacia abajo, con algunos símbolos extraños. Esto me quedó repicando en la cabeza. Lo había visto en algún lado, estando con varios huesos rotos, y, por esto, sin poder ir a trabajar, tenía mucho tiempo libre, y lo ocupé pensando en dónde había visto eso, hasta que finalmente pude recordarlo. Estaba en la pared, hacia la que daba la cabecera de la cama de Magali. Pensé si acaso ella tendría que ver con algo de esto, pero no pasaría los 60 kilos, y no vi que fuese demasiado musculosa. Incluso así, no creo que hubiera llegado alguien a ese lugar. No encontraba ninguna conexión. Cuando pude recuperarme, y solo me quedaban algunas cicatrices, pude volver al trabajo, el bar del que soy socio. Era lunes, y no había mucha clientela a esa hora, así que a la una y media ya estaba pegando la vuelta. Cuando llegué a casa, pocos minutos después, empecé a asustarme de verdad. En la puerta del garage, tenía pintada aquella palma de la mano, con los dedos hacia abajo, y esos extraños símbolos. Es la misma que vas a ver en la foto que te adjunto en este mail. Miré hacia todos lados. Antes de bajarme a abrir la puerta, pero no había nadie. Tintineaban las llaves por los temblores de mi mano. Estaba muy asustado. Pude entrar el auto sin problemas. Aquella noche logré dormirme, pero tardé en hacerlo. Estaba seguro que Magali tenía algo que ver en esto. El domingo siguiente vino a la casa Franchu, un amigo que había sido compañero de colegio en el Estela Maris, y se había separado de la esposa. Necesitaba un lugar hasta que alquilase algo. No iba a ser más de una semana. No podía ser más incómodo. Antes de la cena, mi ex-mujer me traería a los chicos. A la tardecita me fui a comprar al supermercado, y él se quedó ordenando sus cosas en la habitación del fondo, que no usaba desde que me separé, y mi ex-mujer se llevó a los nenes. Cuando volví, el horror fue terrible. Franchu estaba en el living, entre el sillón y el televisor, literalmente descuartizado. Las piernas, los brazos y la cabeza estaban separados del tronco unos 15 centímetros. Tres cosas más, que suelen estar entre las piernas de los hombres, estaban también cortados y metidos en su boca. En el respaldo de la cama estaba la pintada, la palma de la mano hacia abajo. Escuché ruidos. Me aterroricé. Fui a buscar una 42 que guardo en el primer cajón de la mesa de luz, y empecé a revisar la casa de adelante hacia atrás. Cuando estaba llegando al patio, del baño salió Magalí completamente desnuda. No tendrías que haberme dejado plantada, bloquearme ni hablarme como lo hiciste. Mira toda la sangre inocente que me hiciste derramar. Me dijo, mientras su cuerpo se transformaba monstruosamente, sus cabellos caían, sus pómulos se hacían más grandes, la barbilla se reducía, su cuerpo se empalidecía y enflaquecía hasta parecer casi un cadáver. Y dos grandes colmillos salían de su boca. La tenía a casi 10 centímetros. Cuando siete bocinazos sonaron en la puerta de casa, ¡los reconocí! Eran los del auto de mi ex esposa. Magalí se detuvo en seco. Me olió, me miró con disgusto y me dijo susurrante, Esta vez, zafaste. La próxima no voy a ser tan sutil, y voy a perseguirte a vos y a tu olor. Por toda la ciudad. Hasta que pagues. Se abrió la puerta del patio sola de un golpe, y lo juro, dos alas como las de un murciélago salieron de su espalda y se fue volando. Llamé a mi ex esposa y le dije que no podía abrirle, que los chicos se quedaran con ella por unos días porque estaba con problemas. Me reinsultó, pero no podía tener a los chicos en casa con el cadáver de Francho y la amenaza de la vuelta de Magalí. Me fui de la ciudad. No les puedo decir ni en qué ciudad o país estoy. No quiero que ella me encuentre. Me fui bien lejos. Siempre voy a estar arrepentido de haber sido terrible mal bicho, pero más arrepentido estoy de haber usado ese maldito Tinder. Los hechos fueron modificados, los nombres y las ciudades también, pero... Esta historia es real. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop. 101.5 Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop. 101.5 Soy Arián, tengo 12 años, soy de la Núz Villa Caraza y voy a contar mi historia. Yo estaba acostado, amanecido, con el celular y veo pasar un... como un... una sombra chiquita como un duende pasando así al baño y le digo a mi abuela que se fije si había algo y me dice que no había nada. Después pasaron unas horas y al rato veo que una sombra me estaba mirando con un rostro y... eran como las 7 de la mañana y mi mamá me iba despierto con el celular y me lo sacó. Y... cuando me lo sacó yo me iba a dormir ya. cuando me estaba durmiendo algo me dice oye... y me entró como una energía en el cuerpo y... ahí empecé a no dormir solo. Siempre que iba al baño abría la cortina porque tenía miedo. Sí. Es que... esa es mi historia. Eh... fue real. Así es. Chau. Mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor buenas noches ¿Cómo vas? Te habla Agus de Balvanera. Yo me acuerdo tengo memoria de cuando era chico yo tenía unos 12-13 años cuando mi abuelo falleció lo que pasó fue que días antes de fallecer él de cáncer de pulmón él le contó a mi abuela cosas así de dos días antes de fallecer vinieron dos hombres vestidos de negro vestidos de negro que le dijeron que en dos días se iba de alta y él estaba contento por eso como que como que no no lo sintió raro a mi abuela le hizo ruido eso viste pero no le dio importancia y después nos terminó de caer la ficha cuando cuando falleció fue muy muy preciso fue vinieron esos dos tipos todos vestidos de negro sombrero negro le dijeron que en dos días se iba de alta y y a los dos días murió la verdad que nos quedan cuando me entero de esto yo más adulto me quedé helado porque me pareció bastante la coincidencia y dije no esto es terrible así que esa fue mi historia un abrazo enorme para todos chicos la verdad que son un equi paso estás en la pop escuchando a Héctor hola Héctor buenas noches yo Natán Natán venerano trabajando te cuento una de las tantas que me pasó porque la verdad que me han pasado varias cosas paranormales nunca nada malo por suerte bueno fui a llevar un pedido con un amigo yo reparto pizza fui a llevar un pedido a dos cuadras fuimos caminando bueno llegamos a la casa golpeamos sale una señora y dice acá al lado en el pasillo la casa de mi hija y le dijimos ah bueno gracias disculpe por la molestia no se que cuando sale la chica del pedido le dijimos recién salió la señora y nos dijo que era acá dijo no ahí no vive nadie si salió la señora le dijimos era de pelo blanco con un camisón azul si es mi mamá pero mi mamá ya falleció hace como 5 años así que bueno nos dijo eso y quedamos medio quedamos re-shock esto pasó hace más o menos 8 años cuestión que hasta el día de hoy la casa sigue abandonada gracias buenas noches ¿qué tal Héctor? ¿cómo estás? ¿todo bien? me llamo Hugo Zacarías y bueno hablando esto un poco está muy buena la radio yo también de chico que tengo casi noción siempre sentí cosas vi espíritus vi cosas que no se explican hasta el día de hoy veo sombras todo no sé capaz que en algún tiempo pasado presiento cosas me ha parecido que se yo un brujo algo eso porque no puede ser que vea tantas cosas y ahí me he quedado a dormir en casa de amigas y vieron que yo estaba durmiendo y vieron una sombra al lado mío como arrodillada no sé si cuidándome o viéndome pero era grande y cada vez que ellas se despertaron así y vieron eso esas sombras desaparecen así en el aire y se va a parar a la oscuridad así que increíble pero bueno así pasa Héctor Rossi en la Pop 101.5 gracias por estar con nosotros últimos minutos hasta las 12 de la noche seguimos en vivo numeral de 20 a 24 Pop Radio en Twitter quienes llegaron a las 12 de la noche se reportan ahora numeral de 20 a 24 Pop Radio Manuel otro gordo más subo el volumen y me quedo hasta el final Héctor apagando la tele numeral de 20 a 24 Pop Radio quienes quieren el libro paranormal lo sorteamos en un ratito en mi twitter en arroba Héctor Locutor pero para participar tenés que tuitear Héctor quiero el libro ¿por qué te lo mereces? numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿por qué te mereces el libro paranormal? en Twitter numeral de 20 a 24 Pop Radio el tocayo Héctor escuchando con Gustavo con José desde la cripta dice numeral de 20 a 24 Pop Radio se reportan en vivo Charbelita Rodrigo Martínez buenísimo el programa de hoy Héctor que descansen todos numeral de 20 a 24 Pop Radio hola hola mi querido amigo Héctor Rossi muy buenas noches papá ¿cómo andas? ¿todo bien? hola mona ¿cómo andas? belleza reina de mi corazón le mando un fuerte saludo a todo el equipo de la noche paranormal de la propia paranormal los escucho día a día siempre apenas llego a mi trabajo lo primero acabo de prender la radio para escucharlo a ustedes desde las pruebas normales de las 8 de la noche hasta las 12 estoy pegado a la radio escuchando escuchándolo así que bueno bueno esta es mi historia esto me pasó más o menos a la edad de 10 años cuando tenía 10 años bueno yo con mi familia con mi mamá y mis hermanos más chicos dormían en una pisita todos juntos teníamos una sola cama de dos plazas pero dormíamos todos juntos porque no teníamos no teníamos nada así que llevamos una casa de madera en una casilla y no teníamos luz no teníamos puertas solamente cubría la cortina teníamos una cortina y nada más y bueno desde el día alumbraba la luz del día el sol nada más pero de noche era una oscuridad total totalmente una oscuridad y bueno viste justo estaba escuchando la historia este del pompero bueno a mi me pasó algo parecido así bueno yo un día estaba durmiendo bueno estábamos durmiendo todo y yo de repente abro escucho un ruido y después agarré y abrí miré así miré a la puerta no era nada bueno agarré y durmiendo después de repente siento que como que me tocan la cara como que me tocan la cara después miro así en la puerta veo una especie así de duende pero en color verde era la que no sabe que fue la cara la cara parecido un viejito pero una cara bien arrugada orejas grandes punteaguda tenía vestido todo todo de verde sombrero verde y tenía un bastoncito verde también todo color verde así que unos zapatos largos los dedos largos y en una de esas agarras me apunta unos dedos largos las uñas largas no sabe que feo que feo que horrible queda me apunta y después cuando ella agarra me tapa la cabeza me tapa la cabeza y no y después cuando me destapo no lo veo más y desapareció bueno doctor Rosy le mando un saludo enorme para todos y aguante la noche pop pero normal mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches Héctor buenas noches a toda la audiencia de pop mi nombre es Jorge soy de Palermo y esto me ocurrió en el 2016 2017 trabajaba de seguridad privada en un edificio en Palermo cerca de mi casa en la calle Cabrera y como la mayoría de los edificios tenían esas garitas tenían la oficina de seguridad con vidrios polarizados donde vos veías para afuera y para adentro no se podía ver que a su vez servía como espejo y era era costumbre ver en Palermo chicas y chicos pararse frente al espejo para acomodarse la ropa para mirarse como le quedaba todas esas tonterías una noche no era muy tarde eran 10 o 11 de la noche veo venir una persona de la vereda enfrente un chico de allí y una campera con capucha y venía directamente al vidrio y yo digo bueno es uno más que se viene a arreglar el tema es que a medida que se fue acercando cuando llegó al vidrio se fumó directamente se hizo humo la verdad no me asustó porque no ya no es como que no me dan miedo esas cosas pero bueno me pasó eso hace un par de años yo ya lo conté en una radio pero ya pasaron muchos años lo quería volver a contar bueno un abrazo gracias por volver historias reales contadas en primera persona la noche paranormal son los últimos minutos hasta las 12 de la noche Roberto dice Héctor buenas noches buenas noches a soy la mona numeral de 20 a 24 pop radio prendido desde la previa son muy buenas sus historias a ver quienes llegan a las 12 de la noche en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio si querés el libro paranormal Héctor quiero el libro me lo merezco para quien sería el libro contámelo en twitter con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio mandame un video quien llegó hasta el final 11 27 84 10 73 así llegué al final del miércoles Héctor casi a las 12 de la noche 11 27 84 10 73 ya sabes descargate la foto de perfil de nuestro whatsapp paranormal del 11 27 84 10 73 bájate la foto guárdala en tu carrete del teléfono y reenvía la foto a tus contactos de whatsapp a tus grupos de whatsapp y poneles por favor pasala a tus contactos que tus contactos le pasen la foto a sus contactos descargate la foto del perfil del whatsapp paranormal cerramos el clima de horror hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 10 73 la noche paranormal hola Héctor acá Luis el policía del microcentro acá esperando el bonus patrullando aguante la paranormal ya viene el bonus ya viene el bonus en un ratito como uno o dos vienen por ti después de claudio y maria dominguez a las 2 de la mañana viene el bonus ahora viene claudio y maria dominguez en vivo hasta las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana acá en pop bonus track paranormal de 2 a 4 hola Héctor buenas noches un placer poder escucharte mi nombre es lisandro alejandro cor le mando un abrazo gigante y bueno el programa está buenísimo sigan así gracias lisandro yo tenía un novio que se llamaba lisandro ah y no se fue de gira se fue de girapia está tocando el arpa estoy escuchando de acá del partido de tigre que recorriste acá con el movie acá en Pacheco así que tranquilo salió muchachos la radio está buenísima ciudad así como más relato más a mi me dicen la tigresa Héctor por sexualmente como sexualmente me dicen la tigresa pero porque usted tiene alguna pose alguna algo igual no sé si quiero saber tanto si vos me vieras a mi en la intimidad te morís no si justamente por eso no mejor hola radio alejandro en serio el 158 chofer santa fe y por redón te hago el helicóptero con los pechos y quería decir Héctor que el pomperito es totalmente cierto si claro yo soy de corriente y yo lo vi lo vi lo vi un día te mandaré un audio y te contaré bien la historia pero es verdad yo lo vi al pomperito también eh ¿cómo? yo lo vi al pomperito también ¿usted lo vio en el norte del país? no lo vi en un chongo en un taxi voy que contraté ¿sabes? que se bajó los pantalones tenía el pomperito ahí que dices hola buenas noches Héctor que bueno que volviste gracias loco te escuchaba hace varios años atrás cuando volví al trabajo de noche ahora volví a trabajar de noche luego de la pandemia y volvés vos también que casualidad después te voy a enviar un videíto que ha pasado acá en el parque Pereira uno running corriendo ¿en serio? y atrás desaparece un día como un corriente un enano cuando vuelven a filmar desaparece el enano y da la casualidad que la señora o la persona que estaba filmando no vio al enano que traigan a él hola Héctor soy Marcelo te escucho desde el 2015 hasta el día de la fecha tengo tengo varias historias para contarte bueno dale contarte loco te las voy a ir pasando de a una por audio espero que las pases por la radio un abrazo nos vemos bueno escuchame quienes quedaron hasta las 12 de la noche me mandan un video al whatsapp al 11 27 84 10 73 me mandaste un video al whatsapp paranormal Héctor yo me quedé hasta las 12 de la noche quiero verlos si están en su casa si están arriba del auto en la carretera en la ruta si están laburando en la garita si están en un hospital 11 27 84 10 73 si están con la familia escuchando por radio por pop 115 si nos escuchan por las repetidoras si nos escuchan en la web www.radiopop.fm si nos escuchas en la app de pop radio en tu teléfono me sigue nos estás escuchando por donde nos estás escuchando me mandaste un video de whatsapp 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches mi compañero me echó la culpa a mi me dijo que yo traje un espíritu por eso se cortó la transmisión de la radio gracias por acompañarnos toda la noche mientras patrullamos acá por escalada saludos ahí a la gente de remedio de escalada ayer hubo elecciones hoy hay miles de fantasmas hola Héctor hola chiquis que es lindo volver a escuchar las noches paranormales y dormir todo así con miedo abrazo grande soy Facu de Isidro Casanova gracias Facu escuchen seguían usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio seguí usando el hashtag numeral de 20 a 24 con número pop radio numeral de 20 a 24 pop radio que todo el mundo se entere de la vuelta de la noche paranormal compartieron tus historias descargate la foto de nuestro whatsapp paranormal del 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 no sé si pasa la foto Héctor nada más agarrado acá reportándome Luis de Sanengo el patrullero los policías también te escuchamos muy bien de las dos un abrazo grande para todos volvemos a las dos sí, está buena está buena la historia de juguete me encantó la historia esa del confesionario ese del ese me encantó la historia central me re gustó me re copó la verdad está respiro avante la noche avante la noche para no como siempre enorme saludos para todos menos para la vieja esa decirle que saca el zapallo de la hoja que no hable tanto está bien está bien ¿por qué no agarras el pico y la pala? va a cojo hola Héctor buenas noches equipo como todos los días hasta el final excelente loco Héctor ¿cómo andás? bien muy buen programa vamos que nos vamos compartiendo los buenos relatos excelente loco recorriendo la jurisdicción de Castelano muy bien querido el que no quiera a a a trasnoche pop no quiera su mamá pero cuidado también la tiene adentro ¿qué hace Titor de acá de Salta escuchándote? bueno chicos no vamos gracias Mauro Campagnolo en la puesta al aire gracias Alejo Moran gracias Persia gracias Fábregas en la coordinación gracias Iván Cano gracias Lautaro Villamor gracias Mona querida volvemos mañana en vivo a las 8 de la noche la previa paranormal a las 9 de la noche la noche paranormal sigan usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio en un rato sorteo el libro numeral de 20 a 24 pop radio te voy a dar una horita un par de horas más lo voy a sortear a las 2 de la mañana ok así que te doy un par de horas para que sigas usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio porque te mereces el libro paranormal vos numeral de 20 a 24 pop radio sigan usando el hashtag sigan tuiteando volvemos mañana gracias totales los quiero mucho si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana chau hasta mañana chau 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 Gracias.